Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Soy Nuria Blázquez, responsable internacional de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha impulsado este evento de diálogo sobre la ley de movilidad sostenible. Os quería dar la bienvenida en nombre de todas las organizaciones que voy a tener el honor de moderar hoy. El webinar que organizamos pretende ofrecer al público un diálogo abierto y constructivo entre las principales ONGs que trabajan en transporte y en asuntos ambientales en general, además de algún sindicato y el Consejo de la Juventud, con los ministerios que han impulsado esta ley, que son el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transición Ecológica. Aquí pretendemos tener una conversación entre la Administración Pública y la sociedad civil para avanzar hacia un texto final a la altura de las circunstancias que cumpla con las expectativas que tenemos. El evento surge tras la presentación el pasado mes de marzo del anteproyecto de ley de movilidad sostenible, un proyecto que busca ajustar el marco normativo a las necesidades de la ciudadanía y hacer frente a retos como la cohesión territorial y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con sus efectos, con sus aciertos y sus carencias, al menos por primera vez una ley reconocerá la movilidad como un derecho colectivo de la ciudadanía. Y vamos a ir empezando ya. Para ello haremos un análisis de las alegaciones que hemos presentado las organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí presentes hoy. Y a continuación tendremos dos mesas de diálogo. Una en la que queríamos que hubiera estado el Ministerio de Transición Ecológica, pero desgraciadamente al final no han podido acudir. Así que le haremos a este respecto, pero con representantes de nuestras organizaciones. Y una segunda en la que sí que tendremos una representante del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Sin más, vamos a dar paso a Manuel Aveledo, de Fundación Renovables, y Cristian Quílez, de CODES, que van a presentar las alegaciones que hemos realizado. Así que, Manuel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pues bueno, entiendo que se ve bien. Y nada, pues como ha comentado Nuria, mi compañero Cristian y yo, pues haremos un análisis de las alegaciones que presentamos las distintas organizaciones de la sociedad civil, que comentaré a continuación, en la que, pues bueno, un pequeño resumen para luego ya, cuando entremos en el diálogo abierto, pues ya ahondar más en aquellas preocupaciones que desde las distintas organizaciones detectamos en esta ley de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, empezar con el contexto que, bueno, que yo creo que todas aquí ya conocemos, pero bueno, que nunca está de más recordar y es el hecho de que el transporte es el sector que más energía consume. Estamos hablando de un 40% de la energía final, según datos de 2019 y del IDAE, en el que, pues bueno, casi, bueno, el 95% de ese consumo de energía se cubre con combustibles fósiles. Lo que vemos que, pues, y no nos extraña de que este sector sea el que más emite en términos de emisiones brutas de CO2 es equivalente es un 29% con respecto a los demás sectores y que, por tanto, pues también es el máximo responsable de la mala calidad del aire de nuestros municipios y ciudades, ¿no? Es, por tanto, un sector que debe ser prioritario sobre el que más se debe incidir para conseguir su plena descarbonización a más tardar en 2050 y, en este sentido, pues la ley de movilidad sostenible nos parece, pues, algo fundamental, ¿no? Pues, como había comentado Nuria, pues las distintas organizaciones nos hemos coordinado internamente y nos hemos repartido ese anteproyecto de ley de movilidad sostenible en base, pues, a nuestras experiencias y nuestros ámbitos de mayor incidencia y hemos realizado unas alegaciones en las que, pues, podéis encontrar una propuesta de enmienda en más de 40 artículos, ¿no? Alegaciones que podréis encontrar en cualquier página web de las 13 organizaciones de la sociedad civil, pues, en las que hemos participado en dichas alegaciones, ¿no? Entonces, con respecto a esta ley de movilidad sostenible, pues, desde las distintas organizaciones, pues, hemos recibido este anteproyecto de ley satisfactoriamente y nos parece un avance hacia una movilidad cada vez más sostenible, libre de emisiones, justa y accesible, ¿no? Con respecto al contenido, sí que hay ciertos aspectos que valoramos positivamente y, sobre todo, el que bien ha dicho Nuria, que es el que se recoge por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a una movilidad sostenible, ¿no? Sin embargo, en términos generales, nos parece que esta ley no responde y no está en consonancia con las exigencias contra el cambio climático en la situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos inmersos en una crisis medioambiental, además de la situación de crisis energética que se acaba de sumar ahora y, por tanto, lo que no creemos conveniente es que no se puede apostar por los, seguir apostando por los combustibles fósiles, como, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Que se propone en ciertos aspectos de la ley como un combustible de transición y que lo que produciría es retrasar nuestros objetivos climáticos y, además, poner en peligro la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Creemos que es el momento de actuar y esta ley debería suponer un cambio más disruptivo y apostar decididamente por el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, ¿no? Igual que, pues, la energía más sostenible es aquella que no se consume, pues, los desplazamientos motorizados, si se pueden reducir, pues, sería lo ideal, ¿no? Y creemos, pues, que con esta eficiencia energética y la intermodalidad de los distintos modos de transporte, pues, deberíamos cambiar la forma en la que nos relacionamos con la energía y, por tanto, con la forma en la que nos movemos, ¿no? Priorizando la movilidad activa sobre la motorizada y esta debe ser electrificada o con vector, la motorizada, electrificada o con vectores energéticos sostenibles provenientes de fuentes de energía renovables. Entonces, una de las carencias que vemos, sobre todo, y la que más nos preocupa de esta ley es el hecho de que no existen objetivos cuantificables ni sectorizados, ¿no? Vemos como otra ley, como por ejemplo la ley de cambio climático y transición energética, sí que incorpora objetivos y nos parecería, pues, que en esta ley debería también establecerse objetivos más, pues, centrados en el sistema de transporte, ¿no? Y, por último, también comentar el tema de que se había quitado del título de este anteproyecto de ley el tema de la financiación del transporte público y que se deje de lado la fiscalidad como una herramienta, la fiscalidad verde y activa para avanzar hacia una movilidad sostenible, ¿no? Entonces, creemos que estos son unos de... unos de los muchos de los aspectos que nosotros queremos que se incorporen en esta escalera que construimos hacia conseguirlo con éxito y lo antes posible la descarbonización de nuestro sistema de transporte, ¿no? Y, entonces, a continuación, doy paso a mi compañero Cristian para que complemente un poquito más estas alegaciones. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Nuria y saludos a todos los que estéis dedicando esta mañana de hoy a escucharnos a nuestras tres entidades. Como señalaba Manuel, nosotros lo que estamos haciendo es una presentación general de las alegaciones para que luego nuestros compañeros del resto de entidades focalicen en el diálogo con, en este caso, solo con el Ministerio de Transportes. En una primera parte, nosotros lo que incluimos en nuestras alegaciones son conceptos que consideramos clave que deberían de incorporarse al texto. En primer lugar, una de nuestras alegaciones va enfocada a incorporar el concepto de pobreza en movilidad, entendido como hogares que tienen una alta proporción de gastos en movilidad respecto a sus ingresos o una disponibilidad inexistente o limitada de modos de transporte públicos o privados asequibles necesarios para satisfacer sus necesidades socioeconómicas esenciales. Es un concepto que ya se está debatiendo en el seno del Parlamento Europeo y que aquí, aparte de incorporarlo en el texto, instamos al Gobierno a que en el plazo de un año, a partir de la población de esta ley, cuando esto suceda, se elabore una estrategia nacional que incluya la definición, prevención, atención y evaluación de esta situación de vulnerabilidad con el objetivo de dar respuesta a esta situación. Por ejemplo, cuando el tema de la pobreza energética no sucedió, se retrasó muchos años esta estrategia nacional y creemos que aquí habría que ir por delante. En segundo lugar, el concepto de ciudad de proximidad, ciudad de 15 minutos, está completamente interrelacionado con el último de los puntos que podéis ver a vuestra derecha de integración o multimodalidad. Es hacer disponible los diferentes medios de transporte, integrarlos, el tren con el autobús, los servicios de movilidad compartida, la bicicleta, etc. Un concepto que, como muchos de los que seguramente nos estéis escuchando, conocéis bien y que creemos que deberían de recogerse en la primera ley de movilidad sostenible que tiene nuestro país. En tercer lugar, los criterios sociales y territoriales que se incluyan para garantizar la representación territorial de las zonas más despobladas, como por ejemplo puede ser en la conferencia territorial de movilidad y transporte, donde ahí presentamos una alegación para que se incluyan vocalías de las provincias más despobladas. En general, en todos aquellos análisis o evaluaciones que se hagan para la implementación de políticas o medidas que recoja el texto, que se tengan en cuenta estos criterios y las particularidades del territorio, con vista puesta a garantizar como la propia ley recoge el derecho a la movilidad como un derecho colectivo. En cuarto lugar, los conceptos de educación, salud, medio ambiente relacionados, en este caso los incluimos en el texto para avanzar hacia, por ejemplo, entornos y caminos escolares seguros y saludables, que como sabemos se están poniendo en marcha en algunas ciudades, pero es cierto que actualmente no se recogen ni es una obligación de los ayuntamientos ni por parte de las competencias estatales se destinan fondos a que esto se pueda implementar de forma correcta en las ciudades. Y también, por otra parte, en el currículum educativo, para ir concienciando sobre las diferentes opciones de servicios de movilidad existentes, emitiendo las menores emisiones posibles y abandonando el uso del vehículo privado. Todo ello también desde una perspectiva que a veces en España queda en un segundo plano o bastante lastrada, que es la evaluación y el seguimiento de las políticas y medidas que se incorporan en los planes o estrategias que actualmente se aprueban. Para nosotros es muy importante que se evalúe lo que se está implementando y que se garantice la eficiencia y la efectividad. Bueno, puedes pasar la presentación, Manuel. Luego ya entrando más concretamente en los diferentes medios o sistemas de movilidad de transporte, por una parte una de las alegaciones va enfocada a eliminar del título de diferentes articulados el concepto de energías alternativas. Creemos que el concepto que se debe introducir es el concepto de energías renovables para evitar la incorporación en una legislación que seguramente tenga un recorrido a medio o a largo plazo de fases alternativas o energías que no garantizan la lucha contra el cambio climático. En un segundo punto, y complementamente relacionado con esto, el fin de los combustibles fósiles, que ya no voy a entrar en ello, que ya lo ha comentado Manuel, y también incorporar a lo largo del texto la palabra cero emisiones, que parece que con la de bajas es ya suficiente, pero como digo tendremos que avanzar hasta las cero emisiones, y en un texto a medio o largo plazo, sería importante que esto ya se refugiera. Sí, disculpad el ruido de fondo. Quizá, Cristian, puedes probar a hablar un poquito más alto porque sí que interfiere un poquito. Vale, sí, disculpad. Vale, sí, disculpad. Gracias. ¿Se me ve mejor así si he chido así más? Bueno, vale. La electrificación para aquellos sistemas de transporte en los que esta tecnología ya está disponible, que garantizará cero emisiones en su uso y reservar el hidrógeno para aquellos medios de transporte, sistemas de transporte que sean más difíciles de descarbonizar, como son el marítimo o la aviación, sin incorporar, como decía anteriormente, fases alternativas. Otra medida que se ha incluido es el atraque cero emisiones de gases de efecto invernadero en puertos antes de 2035. Como señalaba Manuel, para nosotros y para nuestras organizaciones la ley carece de objetivos específicos. Promover el cambio modal y la descarbonización que se incorpora en diferentes partes del articulado. Un compromiso con una logística de última milla cero emisiones a partir de 2030 en las principales ciudades, completamente relacionado con lo que estaba señalando de esa falta de objetivos específicos en la ley y para garantizar que esta distribución urbana de mercancías se realice lo antes posible sin provocar daños a la salud de las personas y facilitar la mejora de la calidad del aire. Respecto al ferrocarril, se presentan alegaciones para evitar, para cerrar la puerta a cierres, valga la redundancia, para garantizar la electrificación de las líneas y para integrar el sistema con otros medios de transporte, como pueden ser autobuses, movilidad compartida o puntos de recarga en estaciones para aquellos que se tengan que desplazar por que no quede otro remedio en transporte en vehículo privado. Y, finalmente, respecto al transporte ferroviario de mercancías, que ha sido muy señalado a nivel gubernamental, con que es una necesidad y que se va a impulsar, pues sería conveniente establecer un objetivo que, como digo, esta ley se entiende que tendrá un recorrido a medio-largo plazo, que sea ambicioso respecto al plan que presentó el gobierno para mercancías. En nuestro caso, creemos que 17-18% sería adecuado con una serie de medidas concretas. Bueno, muchas gracias. Y, finalmente, en el articulado que se recoja las directrices de calidad del aire emitidas por la Organización Mundial de la Salud como los valores a límite que se deberían dar en términos de calidad de aire en las ciudades. Por otro lado, como también se ha señalado para nuestras organizaciones, la ausencia de la parte de financiación que en el articulado nos ha llevado a incorporar alegaciones en este sentido. En concreto, la financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento del Transporte Público Colectivo con una serie de medidas de reforma fiscal. Y, luego, ya más en concreto, incluimos alegaciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones y las zonas de cero emisiones. Está claro que todos sabemos que las zonas de bajas emisiones ya se incluyen en la Ley de Cambio Climático. Aquí también se incluyen, pero que, como digo, en un texto tan largo recorrido, debería ya introducirse el concepto de cero emisiones cuando hay países de Europa que ya lo recogen. La reforma de los distintivos ambientales de vehículos y el tema de los peajes urbanos también se incluye. En segundo lugar, el desarrollo de la estrategia de la bicicleta con recursos y acciones concretas, restricción del vehículo privado, incorporación del concepto de movilidad compartida, que veíamos que es ausencia en algunos artículos y servicios y la inclusión de algunos otros servicios públicos susceptibles de ser financiados. ¿Estás terminando ya? Sí, diez segundos. Vale, quedamos. Y, finalmente, pues, alegaciones sobre los planes de movilidad de transporte al trabajo y los planes de transporte a grandes centros de actividad. España es un país de pymes y creemos que poner el nivel en 500 o 250 trabajadores es demasiado elevado, dejando también muy claro que para descarbonizar estos planes de transporte se requerirán ayudas públicas. Eso es obvio. Y ya estaría. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Cristian y a Manuel, por haber hecho esta presentación. que vamos a... a Cristian y a Manuel les hubiera encantado alargarlo un poco más, pero no os preocupéis porque vamos a tener tiempo de seguir comentando cuáles han sido las alegaciones y cuáles son las demandas de las organizaciones que hemos estado trabajando en el tema, porque ahora pasamos a las mesas de diálogo que precisamente son para esto. Estaba previsto que la primera mesa de diálogo fuera con el Ministerio de Transportes, pero la persona que va a venir por este ministerio nos ha pedido que retrasemos un poquito la mesa porque no podía estar a esta hora. Así que vamos a empezar con la mesa que debía ser de diálogo abierto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hemos insistido mucho en que queríamos que hubiera alguien porque nos parece que es importante que exista este diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los ministerios y nos hubiera encantado tener a alguien de este ministerio, pero no ha sido posible. Parece que nadie ha encontrado un hueco en la agenda para estar aquí unos 40 minutos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar lo que queremos, nuestros comentarios y lo que querríamos que fuera el diálogo a las personas que nos estáis escuchando y esperemos que en algún momento el ministerio nos pueda escuchar y sobre todo que podamos hablar y tener un debate con las personas que representan el ministerio. Así que de nuestras organizaciones ahora van a estar presentes Carlos Bravo por Transport Environment, la oficina española de esta federación, por Ecologistas en Acción Carmen Duce, la coordinadora de transporte, por Greenpeace Adrián Fernández, que también es el responsable de transporte de esta organización y además vamos a tener a Elena Fortea de Ecounia, que también nos va a comentar algunos aspectos específicos sobre el tren. Así que yo sin más os doy paso y la idea es para que lo hagamos dinámico, os voy a dar unos tres minutos. Agradecería mucho que nos pasarais porque es un poco, no sé, disruptivo el tener que interrumpiros. Así que si os podéis cronometrar más o menos, daros unos tres minutos para que sea justo el reparto y que haya un poquito de tiempo también para dar paso a las preguntas que están haciendo, tanto en el chat como en preguntas y respuestas. De momento tenemos las dos cosas habilitadas, así que intentaremos que podáis mandarlo de las dos formas. En preguntas y respuestas también los panelistas y las panelistas podéis responder y eso nos facilita un poquito la tarea. Sin más, Carlos, te doy paso y unos tres minutitos para que nos des tu visión de esta ley. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, para transparente, esta ley tiene algunos aspectos positivos, por supuesto, puesto que tiene un enfoque, bueno, el título ya lo dice, ley de movilidad sostenible. Creemos que es importante que haya una ley en este sentido. Es una ley que reconocerá la movilidad como un derecho de todos los ciudadanos y como un elemento de cuestión social, etc. Pero tiene muchas cuestiones que son realmente decepcionantes, podríamos decir. En primer lugar, y esto es algo que entendemos que es una ley que está promovida por el Ministerio de Transporte, pero creemos que era muy importante que estuviera aquí el Ministerio para la Transición Ecológica, puesto que es una ley que tendría que ser coherente con lo que está planteando el Ministerio para la Transición Ecológica. En España tenemos el compromiso de descarbonizar completamente nuestra economía, llegar a ser antes, lo antes posible, 2050, totalmente neutros, emisiones de carbono, y para eso un elemento fundamental es descarbonizar el transporte, que es, como se ha dicho antes, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero en España. Casi un 30%, se fue responsable de casi un 30% en el 2019, año previo a la pandemia, cuando, bueno, es el año quizá más representativo porque luego en el año 2020 y 2021 pues hubo cambios en la movilidad debido a las restricciones debidas a la pandemia. Pero en cualquier caso es una tercera parte aproximadamente de nuestras emisiones y esta ley, esta ley de movilidad sostenible, pues no hace referencias a la descarbonización del transporte. O sea, en su artículo 1, que es objeto y finalidad, habla de alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire, pero no especifica, no tiene objetos concretos, no sectoriza dichos objetivos, no hace referencias a objetivos establecidos en otras normas, como la ley de cambio climático, en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima o en compromisos internacionales. Entonces, la verdad es que creemos que una ley que, sí, programáticamente dice que hay que avanzar en la descarbonización, reducción de gases de efecto invernadero, pero no establece la hoja de ruta, pues no es una ley, ¿no? Es decir, una ley tiene que tener objetivos concretos, tener que tener, pues, dejar clara cuál es la ruta que hay que seguir, como hace, por ejemplo, la ley de cambio climático, sí que establece objetivos de reducción de emisiones en la hoja de ruta que hay que llevar de aquí al 2050, ¿no? Por eso, lo que hemos pedido es que se incluya unos objetivos claros de reducción de emisiones con unos objetivos para 2030, para 2040, para 2050, de tal manera que podamos asegurar que el transporte estará totalmente descarbonizado para esas fechas. Sin embargo, vemos que hay otros problemas en la ley que explican un poco por qué no se ha hecho esto. En primer lugar, la ley no tiene en cuenta la eficiencia energética, es algo que falta, un enfoque que plantee la eficiencia energética en el transporte, no solamente en el cambio modal, por ejemplo, de transporte en mercancías por carretera de ferrocarril, sino en otras muchas cuestiones. Y, por ejemplo, en la movilidad sostenible, la definición de movilidad sostenible que hay en el artículo 2 ni siquiera la define como aquella que es una de las alegaciones que hemos hecho, que tenga que hacerse con el consumo mínimo de energía posible y tampoco en la definición de movilidad sostenible tampoco se habla de que debería ser el fin de esta movilidad alcanzar la máxima descarbonización del transporte. Vale, Carlos. Si te parece, terminas ahora esta intervención y luego vas a tener oportunidad para una nueva intervención. Perfecto. Vale, pues sí. Como digo, luego van a tener un turno de vuelta y ahora vamos a pasar a Carmen Duce también. Carmen, si lo haces en tres minutos, te lo agradeceré eternamente para no tener que interrumpirte. Te doy paso ya para no quitarse tiempo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, lo bueno de haber trabajado conjuntamente desde hace tiempo es que podemos también ir siguiendo el hilo porque, como decíais tanto en la presentación como ahora, Carlos, bueno, las organizaciones que hemos trabajado presentando estas alegaciones y también para la organización de estas jornadas y de estos diálogos, fundamentalmente lo que, no solo, pero una de las cuestiones que más nos está preocupando es la ausencia de objetivos de reducción de emisiones tanto de gases de efecto invernadero como también de contaminantes atmosféricos y de consumo de energía en una situación de crisis ambiental, de crisis energética global. Nos parece que es, bueno, que puede ser, estamos a tiempo todavía, pensamos, y por eso yo creo que es fundamental el seguir trabajando en estos diálogos y hubiera sido muy interesante poder contar con el Ministerio de Transición Ecológica en este diálogo porque sí que pensamos además que el Ministerio de Transición Ecológica y en concreto la Oficina Española del Cambio Climático debería estar jugando un papel muy importante en el desarrollo y en la definición de esta ley, Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte Público, que se ha caído esa parte del título de la ley y que nos parece fundamental. Así como sí que la ley define una jerarquía para la movilidad urbana, poniendo por lo menos en el articulado de la ley al peatón como arriba, como en la cúspide de la movilidad, sí que pensamos también que debería situarse una jerarquía, debería establecerse una jerarquía de modos de transporte en la movilidad interurbana, poniendo ahí en la cúspide el ferrocarril, que luego hablaremos de él, y desde luego dejando muy en último lugar el uso del coche privado para la movilidad tanto interurbana como urbana. Lamentablemente en las últimas décadas la política de movilidad en nuestro país ha sido más bien una política de infraestructuras y ahí también pensamos que hay que desarrollar mucho más todos los apartados que tienen que ver con infraestructuras en la ley, que hay unos cuantos y que falta en todos ellos un aporte, una concreción en cuanto a cómo tiene que evaluarse el impacto de esas infraestructuras para considerar también que todo el desarrollo de las infraestructuras que se haga en este país para la movilidad sea con una orientación de reducir emisiones, de reducir el consumo de energía y por tanto de garantizar que podemos tener un futuro sostenible. Y hay otro apartado que quisiera comentar y luego supongo que vamos a tener más tiempo para hablar del tema. Carmen, igual ese apartado segundo le haces en tu intervención, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Carmen. Y ahora le vamos a dar paso a Adrián para que haga su parte de la intervención. Adelante Adrián. Adrián, no se te escucha. Adrián. Ahora se te escucha con mucho ruido. Perdonad, ¿ahora es mejor? Ahora es perfecto. Vale, no sé qué habría pasado ahí. Bueno, pues he perdido 20 segundos por el camino. Bueno, decía que las personas que quizá no estuvieron presentes en el trabajo previo que se hizo durante la fase tanto de consulta pública como luego de delegaciones, es destacable o quería destacar el consenso que hubo entre organizaciones que muchas veces estamos aquí firmando este webinar y que somos organizaciones muy distintas entre sí, pero que a lo largo de un trabajo de más de 100 páginas de ley teníamos un nivel de concreción muy ajustado entre las diferentes aportaciones. Quizá hubo descrepacias con la forma, pero en el fondo ha habido un nivel de acuerdo que es necesario destacar y que así se ha trazado al ministerio. A lo largo de toda la ley hay una enorme cantidad de evaluaciones y de sistemas que están muy bien en teoría, pero que hay una falta de concreción sobre quién tiene que ejercer esa labor. Cuando se habla de las evaluaciones ex ante o ex post de las infraestructuras, que mencionaba antes Carmen, que habría que ver el impacto climático que tiene cualquier nueva ejecución de infraestructura, la ley no concreta quién va a hacer esto. Y esto, en un ministerio que pueda estar integrado, pues no sería un problema, pero en un ministerio que a la práctica sigue funcionando como si los independientes sí supone un inconveniente, porque esa jerarquía de modos de transporte que se reconoce en la ley no se traslada a la realidad en la práctica en que haya alguien dentro del ministerio diciendo cómo se fija esa jerarquía. Y así vemos situaciones en las cuales se siguen aprobando estudios informativos que amplían autovías que no tienen justificación de demanda. Seguimos luchando contra proyectos de ampliación de aeropuertos que atacan la necesaria reducción de emisiones y que son contrarios al propio Plan Nacional de Energía y Clima, pero que ahí están por interés propio de AENA. Con lo cual, mientras no exista esa figura que integre los diferentes intereses dentro del ministerio, pues va a seguir estando coja en cierta medida la aplicación de la ley. Igual que en su día la Ley de Economía Sostenible de 2011 tenía muy buenas intenciones, pero en la práctica quedó en nada. Por eso, nosotros en concreto propusimos que el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que recoge la ley incluyese también la creación de una agencia estatal de movilidad, que fuera el organismo que tuviera la estructura necesaria para hacer esa labor de integración. Porque si no, el sistema como tal es un compendio de diferentes organizaciones dentro del ministerio, diferentes herramientas, pero que no tiene una coherencia entre sí. Veremos a ver si en la respuesta a las alegaciones esto se lleva a la práctica o si sigue habiendo esta carencia. Qué ajuste más perfecto, ¿eh? Y eso que le faltaban los 20 segundos. Muchas gracias, Adrián. Pues nada, ahora le vamos a dar paso a Elena Fortea, de CoUnion, que le hemos hecho aquí el huequito a falta de la persona que echamos tanto de menos del Ministerio de Transición Ecológica. Adelante, Elena. Muchas gracias, Nuria. Gracias por ese huequito. Voy a ser muy breve, así que no sumaré tiempo. Bueno, como Manuel comentaba al principio, recordar que el sector del transporte es responsable de casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desempeña un papel fundamental para lograr la neutralidad climática en 2050. Entonces, pues es importantísimo el fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal en la lucha contra el cambio climático. Entonces, desde CoUnion también creemos que es imprescindible reducir las emisiones de carbono, derivadas de la movilidad no solo dentro de España, pero también la movilidad transfronteriza internacional e impulsar políticas ambiciosas que permitan un renacimiento del tren. Y en ese sentido destacar la necesidad de desarrollar conexiones transfronterizas, de que España es uno de los países más visitados del mundo. Y bueno, aunque el tren se considera un modo de transporte con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con el coche o el avión, pues se utiliza muy poco, por ejemplo, en el contexto de la movilidad transfronteriza entre Francia y la península ibérica. El ferrocarril representa solo el 1% del reparto modal de estos viajeros, entonces hace falta promover el transporte ferroviario en la movilidad turística también. Y en ese sentido también aprovechar el desarrollo del corredor mediterráneo para proponer nuevos servicios, recuperar trenes nocturnos también, y mantener las líneas convencionales más allá de la alta velocidad. Y espero haberme ceñido, seguro que sí, a menos de tres minutos. Gracias. Sí, te ha sobrado un poquito y entonces voy a aprovechar para hacer mi reivindicación, porque cuando se estaba hablando de esto, justo el sábado he venido desde Endaya en tren, y es que me ha costado como una hora llegar a Irún, que es la estación que está al lado en nuestra parte de la frontera, y es como algo ridículo porque es casi imposible encontrar la forma de llegar de una estación a otra cuando debería ser algo que podrías hacer de forma inmediata, que tardases cinco minutos o algo así. Exactamente. Así que está claro que necesitamos hacer algo ahí, porque hace 20 años ha estado bastante mejor además. Vale, pues ahora Carlos Bravo es el que va a empezar y además he visto que te prestabas a contestar alguna de las preguntas que nos ha aparecido aquí en Preguntas y Respuestas y que querías hacerlo en directo. Así que si quieres empezar con estas respuestas y con lo que te faltaba por complementar de tu intervención anterior. Adelante, Carlos. Vale, no. En realidad he contestado esa pregunta, quería hacerlo por escrito, pero le he dado mal, y ha quedado que lo quería contestar en directo. Lo hago de todos modos. Sí, la pregunta era sobre cuándo se puede tener aprobada esta ley. Bueno, lo que sabemos es que no es una ley que lleva mucho retraso porque se tenía que haber presentado ya en el 2020, pero bueno, por el caso, se presentó el 1 de marzo. O sea, pasó por el Consejo de Ministros en primera lectura el 1 de marzo. Se presentó, se abrió un periodo de alegaciones hasta el 13 de abril. Ahora se supone que en estos próximos meses tendrá que ir otra vez al Consejo de Ministros y la idea, por lo que sabemos, es que se mande al Parlamento para iniciar el trámite parlamentario en otoño y se espera que esté aprobada antes del fin de año que viene, que será también cuando acabe la legislatura. Entonces, bueno, este es el calendario que tenemos y, por lo tanto, creemos que estamos en un momento importante para, bueno, no solamente discutir nuestras propuestas de alegaciones con los ministerios implicados, sino luego para hacer también esa misma labor con los grupos parlamentarios. Y una cosa que quería también destacar es que hay una incoherencia gravísima en este proyecto, en este anteproyecto de ley con respecto a la emergencia climática y es que, en el caso del transporte marítimo, no solamente no habla de combustibles cero emisiones ni plantea la necesidad de descarbonizar el transporte marítimo, sino que dice que es prioritario fomentar una serie de combustibles, entre ellos el gas natural licuado. Es decir, esto es un combustible fósil cuya práctica totalidad, como todos sabemos, España tiene que importar, no se puede definir como una energía alternativa, es un combustible fósil, se compone básicamente de metano y el metano tiene, no solamente cuando se quema produce CO2, como todo hidrocarburos, y por lo tanto ahí añade CO2 al calentamiento global, sino que es un gas que se escapa en todas las partes del ciclo de vida del gas, incluso cuando está en los motores de los barcos, y como es un gas de efecto invernadero en sí mismo, ochenta y tantas veces superior en efecto de calentamiento global que el CO2 en un periodo de 20 años, pues lo que hace ahora mismo utilizar más gas natural es agravar todavía más el problema de calentamiento global. Pero no se entiende que un gobierno que está concienciado con la transición energética, con la descarbonización, esté fomentando un combustible fósil para un determinado medio de transporte, que lo que hay que hacer es eliminarlo con tantes, que además hay llamamientos a nivel internacional para reducir el uso de metano. La propia Agencia Internacional de Energía está diciendo que hay que reducir enormemente el consumo de metano por estos efectos que tiene de cara al calentamiento global y por lo tanto entendemos que es una auténtica contradicción. Y además creemos que el gobierno en esta ley, porque las leyes son para poner objetivos y para poner objetivos concretos, tendría que poner claramente que tendría que haber una obligación de un suministro de combustibles verdes cero emisiones de origen renovable, o sea, hidrógeno verde y los combustibles cero emisiones obtenidos a partir de él, un mínimo, por ejemplo, del 6% para el 2030 para uso en barcos. Y, por supuesto, se pueden poner objetivos más adelante para favorecer el despliegue masivo de estos combustibles cero emisiones que son necesarios para el transporte marítimo, aunque desde luego no para otros sectores como el transporte por carretera, donde es mucho más eficiente ir hacia la electrificación. Muchas gracias, Carlos. Además, yo apuntar que además el gobierno, la ministra de Transición Ecológica, es una de las personas que más está defendiendo que se vote ahora a las 12 por un veto al gas como energía verde, entonces tampoco tiene mucho sentido en ese sentido lo que estabas comentando. Vale, Carmen, es tu turno. Vale, pues por apuntar alguna cuestión más desde, como algunas de las aportaciones que hemos hecho para tratar de eso, de concretar los objetivos y de ver cómo esto se va a hacer. Bueno, una de las cuestiones que no aparecen para nada en la ley y que pensamos que deberían aparecer también son compromisos y estrategias para reducir los espacios de aparcamiento en las ciudades, también en los grandes centros de actividad, que son grandísimos atractores de tráfico, de tráfico privado, y los centros de trabajo, que era algo que comentaba Cristian también en la presentación. Hay una obligatoriedad de poner en marcha planes de movilidad sostenible a partir de un número de trabajadores, pero es un número bastante grande y pensamos que hay que hacer mucho más esfuerzo. En cuanto al desplazamiento de mercancías, por ejemplo, también planteábamos la necesidad de ponerse retos más ambiciosos para conseguir incrementar de manera muy notable las mercancías que se trasladan, que se transportan en tren que ahora mismo en España no llegan ni al 4% en total, incluso menos según los datos que se manejen. Para ello, hay un apartado al final de la ley que plantea la posibilidad de hacer un estudio sobre el pago por uso de las carreteras. Pensamos que ya hay muchos estudios que lo que hay que hacer es implementar un pago por uso de las carreteras, porque el uso del ferrocarril está asumido que tenemos que pagar por usar esa infraestructura tanto pasajeros como mercancías, y sin embargo las carreteras son unas infraestructuras que pagamos entre todas y que no termina de ponerse en marcha ese pago por uso. Y quería comentar otra cosa más sobre si hemos insistido también en la necesidad de hablar de movilidad cotidiana, y sobre todo de reducir la necesidad de moverse, de tratar de favorecer el acceso a todos los bienes y servicios con la menor movilidad posible. Esto, hay algunas propuestas que hemos hecho un poco más concretas, que podrían plantearse incluso que son demasiado concretas por la ley, pero es que quiero destacar que nos ha llamado muchísimo la atención que se haya desarrollado todo un capítulo al vehículo automatizado. Una cuestión que todavía está muy en fase inicial, que sin embargo la ley ya detalla muchísimo y nos parece bueno. No tiene mucho sentido detallar tanto un aspecto tan concreto cuando faltan por detallar los objetivos sobre todo de reducción de emisiones y reducción de consumo de energía. Perdona Carmen, no me esperaba. Nos has dejado, nos has regalado 20 segundos. Muchas gracias. Venga pues, Adrián. Bueno, pues recojo el guante de esto que lanza Carmen, porque el vehículo, la parteza del vehículo autónomo no es la única que tiene como un grado extra de definición. Sorprende, sobre todo en las disposiciones adicionales, encontrarse aspectos que no deberían ser propios de una ley, sino que tendrían que ser propios de un desarrollo posterior. Pero ya digamos que aprovechan que se está redactando la ley para meter, incluso parece un poco con calzador, temas. Dos en concreto destaco, que es el tema del mapa concesional de transporte por carretera, que estaba en la agenda como algo pendiente, pero que aparece muy detallado en la ley, cuando el propio borrador que se ha conocido elaborado por INECO ha resultado ser muy polémico, porque elimina gran cantidad de servicios que son transferidos a las comunidades autónomas, pero a día de hoy no tenemos garantía de que las comunidades autónomas vayan a prestar ese servicio que antes se prestaba de autobús, especialmente en zonas rurales, que bastante castigadas están. Y también con zonas rurales, esto sí que se ha mencionado en la presentación que había hecho Cristian, el tema del cierre de líneas de ferrocarril, que se pone como un plan de mejora de eficiencia o algo así colocado, pero curiosamente es una disposición que está colocada de forma de un sentido, o sea que solo permite cerrar líneas de ferrocarril si no cumplen determinadas condiciones, pero en ningún caso aboga por reabrir líneas de ferrocarril si se cumplen las condiciones inversas. Entonces, para mí esto predispone a cierta mala fe a la hora de redactar estas herramientas, que no deberían ser en cualquier caso objeto de una ley con este nivel de detalle, pero que parece como que aprovechan la ley para ser insertadas. Y me gusta esto de hablar de si tiene que ser en un sentido o en otro, porque al final uno de los fines últimos de la ley es promover el cambio modal basándonos en esta jerarquía, tanto en viajeros como en mercancías. Es evidente que la reducción también debe acompañar ese cambio modal, no debe ser únicamente cambiar de forma de transporte, sino reducir la necesidad de movilidad. Y en este cambio modal, ha habido discusión reciente sobre si era más relevante el factor tiempo, tardar menos, tardar más rápido, viajar más rápido, o el factor coste, viajar más barato para llegar a más gente o para que sea competitivo. Ambos factores son relevantes, pero siempre cuando me preguntan si es más importante tardar menos o pagar poco, digo, lo importante para que haya un cambio modal es que la solución exista. Y a día de hoy, o bien no existe el servicio que garantice el derecho a la movilidad sostenible que recoge la ley, o si existe, no se conoce. Y por eso, también, otros aspectos que hemos resaltado en las alegaciones, es que se haga un énfasis en que los servicios, tanto públicos como concesionados, sean publicitados y sean compartidos mediante una plataforma de datos abiertos, para que no suceda lo que sucede ahora que es tan común, que un obús contra el adicto en Google y la ruta de autobús ni está ni se la espera. En muchos casos, porque esa información no está publicada en Internet, sino que es un PDF impreso colgado de la parada o similar. Esta es una función que tiene que ejercer el Ministerio, que tiene que coordinar el Ministerio, y que a día de hoy es una carencia. Si no existe y no se sabe que existe, no se puede promover un cambio modal sobre algo que no hay. Muchas gracias, Adrián, por ajustarte nuevamente ahí. Muy bien al tiempo. Bueno, queríamos, teníamos previsto ahora hacer un repaso de las preguntas que hay. Hay algunas aquí que no, bueno, no es tanto una pregunta, sino algo que Daniel López Marijuán piensa que es importante tener en cuenta, que es que la reivindicación del suministro eléctrico a buques en puerto debe ir ligado al desarrollo de soluciones de energías renovables. eólica y fotovoltaica en el mismo espacio portuario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. A la pregunta de Sergio entiendo que hemos respondido. Y después hay una pregunta también de Esther Rodríguez Moreno sobre los desplazamientos cotidianos de 7 kilómetros, que no sé, al final creo que nadie ha respondido. He visto que había intentos de responder, pero no sé si alguna persona quiere responder sobre cómo se está enfocando desde nuestras organizaciones estos desplazamientos de la vida cotidiana que son menores de 6 kilómetros. No sé, Laura a lo mejor. Yo puedo comentar sobre los puertos si queréis luego. De acuerdo. Pues yo comento sobre proximidad. En principio es el término o la alegación principal de varias de las organizaciones, el que las administraciones públicas tengan la obligación y el requerimiento de buscar esa proximidad de los servicios, puesto que ese derecho lo entendemos como de acceso a otros derechos y a otros servicios u obligaciones. Y luego como herramientas fundamentales para garantizar esa proximidad estarían tanto la planificación territorial como el diseño urbano, haciendo un reparto más equitativo del espacio público. Y teniendo en cuenta diferentes motivos. La ley hace mucho hincapié con los planes de transporte al trabajo en esos desplazamientos al trabajo, que son mayoritarios, pero que no son únicos. Necesitamos el motivo de los cuidados, el motivo del disfrute del espacio y otros. Entonces, en esa reducción de los desplazamientos obligados, incluimos ese término de la proximidad y la movilidad activa como fortalezas. Pues muchas gracias, Carlos. Si quieres responder a la pregunta sobre puertos. No, de luego. Creemos que es muy importante que, en primer lugar, para descarbonizar el transporte marítimo, aunque para los barcos de recorrido corto, prácticamente corto, pues se puedan hacer con barcos eléctricos, como ya existen algunos ejemplos, ¿no? En los fiordos noruegos, por ejemplo, ese tipo de barcos de transporte de pasajeros, ferries. Pero para los barcos de gran distancia, pues tendrá que usarse combustibles renovables, sostenibles de cero emisiones. Como decía antes, el hidrógeno y el hidrógeno verde y los derivados del hidrógeno verde. Para eso, lo cierto es que los puertos están en una situación muy ventajosa por su ubicación, sobre todo para recoger la electricidad que se prevé que se va a generar en parques eólicos marinos offshore. Los puertos podrían recibir esa electricidad producida offshore y tener ahí instalaciones de electrolizadores para producir hidrógeno verde, de las cuales se puedan producir también a partir de estos combustibles cero emisiones. Por lo tanto, se podría descarbonizar fácilmente el transporte marítimo con estos combustibles sostenibles cero emisiones y también incluso podría ser una vía de transporte de esos combustibles, como ahora, por ejemplo, se hace con el gas natural, que lógicamente tiene que ir desapareciendo. En cualquier caso, también existe otra cuestión importante que es el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados en puertos. En ese sentido, la regulación de infraestructura de combustibles alternativos de la Unión Europea ya marca un camino, afortunadamente, pero creemos que en esta ley de movilidad sostenible, aparte de tener objetivos de implementación y de uso de esos combustibles que he mencionado antes, también deberían estar fijados los objetivos de implantación, implementación, incluso más allá de lo que establece el reglamento AFIR, para que en España, por ejemplo, en 2025, esté en el servicio de suministro eléctrico a buques y embarcaciones atracadas, esté asegurado en todas las terminales de pasajeros. En 2030, en las terminales de buques, portacontenedores, cargueros y tanqueros. Y en 2035, en todas las terminales de todos los puertos, antes mencionados. Sin embargo, en ninguno de estas cosas, en la ley de movilidad sostenible, no hay objetivos concretos prácticamente para nada. Por eso decimos que es una ley que, bien programáticamente, está muy bien, pero al final no marca los objetivos necesarios para avanzar en esa sostenibilidad del transporte y de la movilidad. Muchas gracias, Carlos. Tenemos unos minutos. Nos falta una pregunta que ha sido respondida parcialmente sobre los caminos escolares y la definición de los caminos escolares. Carmen, tú lo has respondido. Creo que trabajas bastante sobre esto. Si quieres terminar de responder, porque hay una segunda pregunta de José Emilio Pérez. Sí, sí que hemos introducido alguna cuestión en las alegaciones de la ley. También retomando la proposición de ley que se aprobó hace unos meses, que se aprobó en marcha en el Congreso de los Diputados, y que lo que planteaba es que instaba a las ciudades a poner en marcha medidas que vayan más allá de una cuestión estética, sino que efectivamente reduzcan el tráfico en las zonas de aparcamiento alrededor de los colegios, alrededor de los centros escolares, para garantizar una movilidad de los niños y las niñas de manera autónoma, de manera segura y de manera sostenible, que faciliten el poder acceder al cole andando, que es como va en la mayoría de los niños y las niñas en general. En todos los colegios la gran mayoría va caminando, pero sí que es verdad que todavía hay zonas bastante complicadas porque los coches acceden prácticamente hasta el entorno. Entonces sí que nos parecía importante que en una ley de movilidad sostenible, además que tiene un apartado dedicado a educación y a formación, se contemplaran algún tipo de medidas concretas destinadas a potenciar este tipo de iniciativas. Muy bien, Carmen, muchas gracias por haber respondido también a esta pregunta. Todavía tenemos unos minutos para unas últimas intervenciones. Yo le diría a Carmen o Elena que no han tenido la oportunidad en esta ronda de respuestas. Si tenéis alguna última intervención que estaba prevista que hiciera todo el mundo, pero que no vamos a tener tiempo, si queréis hacer algún apunte para el cierre de esta primera mesa, pues os podríamos dejar ahora una oportunidad. Vale, gracias. Yo creo que tenemos que insistir y continuar insistiendo en la necesidad de lo que hemos venido diciendo toda la mañana. Hay que poner objetivos de reducción de emisiones y de reducción del consumo de energía. Y hay que plantear que la oficina es campaña o la del cambio climático. El Ministerio de Transición Ecológica tiene que tener un papel fundamental, tanto en el desarrollo del texto de la ley como después en el control y en el seguimiento de las medidas que se desarrollen en base a esta ley, porque si no nos vamos a encontrar con que se va a quedar de nuevo en otro texto que no tiene cambios. Nos encontramos en un momento crítico y hay que poner medidas serias en las que contemplen y también la participación de la sociedad civil y de las entidades que estamos trabajando en estos temas y que se puedan analizar las reducciones en las que se van llegando y ver qué cambios o qué medidas hay que poner en marcha. Muy bien. Bueno, decía que Adrián y Elena, sobre todo, si queríais poner un broche final, pero bueno, Carmen ha querido hacer ahí algo muy cortito. Si el resto también tenéis algo así que podéis decir en un minuto o menos, pues es muy bienvenido. Adrián, tú... Nada, por mi parte, resaltar que estamos en un momento crítico, que puede ser la oportunidad que estábamos esperando porque la movilidad sostenible sea un derecho o que puede ser un brindis al sol y que no quede nada. Desde luego, a día de hoy es una incertidumbre. El texto tenía aspectos muy positivos, con lo cual era una pizca de esperanza, pero es verdad que hace falta una implicación mucho más transversal por parte de todos los ministerios y no únicamente por parte de uno para conseguir este objetivo. Con lo cual, pues la buena noticia es que desde todas las entidades estamos en un momento en que transporte es relevante para todos nosotros y por tanto estaremos ahí encima velando y empujando para que esto suceda y que esta ley llegue al nivel de ambición que merece. Sí, me están comentando que hay una mano levantada. Yo no lo veo, pero no tenemos la posibilidad de hacer intervenciones. O sea, la única posibilidad de hacer intervenciones desde el público es desde preguntas y respuestas o desde el chat. Hay una pregunta que yo creo que sí que ha sido respondida, ¿no? De Emilio de las Heras, que dice que si esta ley es solo responsabilidad del MITMA y qué grado de participación ha tenido el MITER. Pero bueno, quizás se pueda recalcar si alguna de las personas que no ha intervenido quiere dejarlo ya claro cuál es la intervención del MITER. Decía que si estaban todavía en silos. Yo creo que eso se ha repetido bastante, ¿no? Que sí que están en silos y quizás sea una de las razones por las que no tenemos aquí una persona representando al MITER hoy. Pero las personas que habéis estado más implicadas en estas reuniones, si queréis comentar algo comentable. ¿Nada comentable? Bueno, no. Lo que es una ley que promueve el MITMA, o sea que la, digamos, la iniciativa en ese sentido la tiene el MITMA, pero como es una ley que afecta claramente a la transición ecológica, a la descarbonización. Como decimos antes, el transporte es el principal sector emisor de gas de efecto invernadero en España. Por lo tanto, es obvio que el Ministerio de Transición Ecológica tendría que tener un papel muy relevante ahí. Imaginamos que ha habido conversaciones previas, pero no tenemos el detalle. Y lo que está muy claro es que si la ley no mejora en el sentido que estamos recalcando de que tenga objetivos concretos de descarbonización, etcétera, e incluya otros sectores los que no hemos podido hablar todavía, como el transporte de mercancías por carretera, que no está apenas tratado, pues difícilmente lograremos una descarbonización del transporte. Vale, pues muchas gracias. He puesto un mensaje que quería poner a Cristian, que estamos aquí coordinándonos. Lo quería poner en privado, lo he puesto en público, pero decía que está Ángeles Marín, que no sabíamos si había llegado aún. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, Ángeles. Yo decía que si dejábamos un minuto, no sé, por si necesitáis coger agua, que hace mucho calor hoy en la mayor parte de la península, o así, pero bueno, no sé, ya ha llegado Ángeles. Podemos dar paso a nuestra segunda mesa. Primero, agradecer a Carmen, Adrián, Carlos y Elena el habernos presentado todas las, sobre todo, quejas, lo siento, Ángeles, que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil a esta ley en la que quizá teníamos muchas expectativas y estamos viendo un poco como no se cumplen. Ahora, pues eso, agradecer una vez más a Ángeles, ahora que nos oye aquí, el que esté aquí para que podamos tener este diálogo que era la pretensión con una persona del Ministerio, en este caso, ella que es la directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y va a estar conversando con tres personas de nuestras organizaciones, en este caso, Daniel Pi, de la Asociación para la Promoción del Transporte Público. Si quieres saludar así o algo, Daniel, para que se te vea, bueno, la mano, ponla en la cámara, que no siempre es fácil. Laura Vergara, que ya ha intervenido antes sin que la presentase, pero ahora la presento, que es de la organización Con Bici, que se ve claramente a qué se dedica esa organización. Laura, Violita, hola, muy bien, y Pablo Frutos, que está también por aquí y viene en representación de Comisiones Obreras. Pues bueno, Ángeles, ya que llegas ahora, te comentamos que el formato que hemos elegido, y esperemos que estés cómoda en él, es que os hacemos una invitación a que hagáis una intervención de unos tres minutos ahora, cada persona, y después vais a tener la oportunidad de hacer una réplica, ¿no? Entonces, te invitaríamos a ti a que fueras la primera persona, que nos expongas un poco tu visión de esta ley de movilidad, y a continuación pasará Daniel, Laura y Pablo. Luego habrá preguntas del público que las harán en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, y bueno, si las hay, haremos algunas de ellas, o seleccionaremos si hay muchas, las que no hayan salido ya, y si hay pocas, pues podemos hacerlas todas. Así que yo, sin más, le doy paso a Ángeles, y bueno, si puedes hacerlo en tres minutos, mucho mejor, pero bueno, por ser nuestra invitada especial, yo seré un poco clemente. Adelante, y muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdonad porque no he podido estar en la primera parte, así que me he pedido las críticas iniciales, pero bueno, a vuestra disposición para lo que vaya surgiendo en esta segunda hora, por lanzar una lanza, digamos, a favor de los compañeros de mi término misma. Estoy faltando a una reunión convocada con comunidades autónomas, o sea, estamos todos bastante desbordados, por tanto, es verdad que nos cuesta, sí, que las fechas no acompañan, y que estamos haciendo bastante esfuerzo por estar aquí, y a lo mejor los compañeros de mi ser, pues no han podido adaptarse, simplemente por decir que eso has podido ser parte de, o el motivo. En todo caso, me centro en la presentación, porque tenemos un poquito de tiempo, pido disculpas de antemano, porque ayer me dijeron que tenía cinco minutos, entonces he preparado una presentación pensada para ocho minutos, así que espero, pero tengo la facultad de abrir rápido. Todos los tienes, te podemos dejar. Vale, vale. Entonces, no sé si se está viendo ya la presentación, ¿la estáis viendo en pantalla bien? Pon la pantalla completa. Pon la pantalla completa, así bien. Ahora, no, así se ve. Claro, es que se ve en el otro modo. Con las notas, sí. Bueno, da igual, porque creo que no hay mayores notas, es que no sé cambiar esto. Vale, pues sí, lo tienes. Ah, mira, aquí, así. ¿Verdad? Ahora, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a intentar ser súper breve y por lo menos no subir de los cinco minutos. A ver, la ley de movilidad sostenible, cuando intentamos explicarla, siempre decimos que se basa en cuatro pilares, no se corresponden con los sitios de la ley, pero de alguna forma como cuatro elementos que le dan sustento. La primera es la parte social, el entender la movilidad como un derecho social, que debe garantizarse a la ciudadanía, entender que la movilidad es un elemento de cohesión social. El segundo pilar es el de avanzar hacia ese sistema de movilidad y transporte limpio y saludable. La tercera pata, digamos, es ese sistema de transporte digital innovador, el máximo de las nuevas tecnologías y la digitalización para influir, para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones y del funcionamiento del sistema. Y la cuarta es reforzar mecanismos de transparencia y participación y rendición de cuentas y también optimización en la toma de decisiones cuando afectan a grandes presupuestos que pagamos entre todos. No es invertir mejor el servicio de los ciudadanos. Voy a dar ahora a continuación una serie de ideas generales para cada uno de estos pilares. El primer pilar, como hemos dicho, es el social. Aquí la idea fundamental es colocar al ciudadano en el centro. Tenemos que diseñar entre todas las administraciones un sistema de movilidad y transporte que dé respuesta a las necesidades reales. Esto tiene mucho que ver con un cambio de paradigma que estamos en el ministerio, que se refleja en nuestro cambio de nombre. Ya no somos el ministerio del fomento, el ministerio de la infraestructura, sino el ministerio de los transportes. Entendiendo que la infraestructura no es un fin en sí mismo, que la tecnología no es un fin en sí mismo, que lo que tenemos es que la respuesta a las necesidades de los ciudadanos de cómo necesitan moverse y las mercancías o las empresas, si hablamos de transporte de mercancías, y trabajar para ello en términos de infraestructura, en términos de provisión de servicios, etcétera. Por tanto, la ley comienza definiendo ese derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del sistema en conjunto de movilidad, sostenible y justo, que facilita su ejercicio de derechos fundamentales. Y luego la ley crea como novedad muy importante el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que es un foro estable de coordinación entre las tres administraciones, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, porque las tres participamos en el sistema de la movilidad, y también de coordinación con las asociaciones de la sociedad civil. Otros aspectos de la componente social, pues se dan premisas al ministerio para que se realice campañas de sensibilización y concienciación, entendiendo que solo una ciudadanía bien formada y bien concienciada puede optimizar su toma de decisiones individuales, que al final el cómo nos movemos o cómo pedimos las mercancías, pues es la suma de decisiones individuales, que por lo menos deben ser decisiones informadas. Se incluyen artículos para avanzar en la detección de necesidades formativas del sector, ya que tiene que adaptarse a cambios tecnológicos, de tecnologías de la energía, etcétera, etcétera. Se dan un mandato a las administraciones para que avancen con prioridad en la consecución de que el sistema tenga inclusión social en tanto a personas con movilidad reducida, cualquier tipo de discapacidad, y también incluir una perspectiva de género en el sector. Y luego también se incluye la movilidad sostenible como materia en la formación desde los niveles más básicos hasta la universidad. Si vamos al pilar de movilidad limpia y saludable, pues la ley incluye mayores exigencias de planificación, planes de movilidad urbana sostenible para municipios más pequeños que aún no están obligados a hacerlo, también planificación en el Estado y planificación en las comunidades autónomas. Se prevé también que haya una metodología y cuando esté sea obligatorio utilizarla para empresas de transporte, mercancías y viajeros para el cálculo de huella de carbono, de manera que presten esta información a los usuarios finales de los servicios para que puedan tomar decisiones más informadas. Se avanza, se da un pasito más, el grueso de esto estuvo en la ley de cambio climático, pero se da un paso más en los modos, sobre todo en puertos y aeropuertos, para la implantación de infraestructuras de transporte sostenible, infraestructuras de recarga, puntos de recarga, energías limpias, etc. Y luego se impone la obligación de que existan planes de movilidad sostenible al trabajo para empresas grandes, mantenidos trabajadores y grandes centros de actividad. Este pilar de movilidad limpia y saludable tiene un especial foco en la movilidad urbana, en tanto ahí tenemos también, aparte del tema climático, el tema de salud pública, en tanto las emisiones afectan a la salud de las personas, aquí la ley reordena el sistema que ya existe de contribución estatal a la financiación del transporte público urbano colectivo, se reordena y se garantiza que esta contribución siga existiendo con criterios más sostenibles. Y también se da un mandato a todas las administraciones públicas a que promuevan el cambio modal hacia estos modos más sostenibles, priorizando la movilidad activa, el peatón y la bicicleta, priorizando por supuesto el transporte público como columna vertebral de transporte en las ciudades y luego dejando de alguna forma las políticas que dejen de incentivar o el uso del espacio público en las ciudades en lo posible mejorarlos o fomentar los modos de alta ocupación, los sistemas de movilidad compartida que reducen las externalidades negativas del transporte y dejando un poco para último lugar ese uso del vehículo privado de baja ocupación y en la medida de lo posible fomentar que todos los vehículos en todos los escalones sean cero emisiones. En cuanto a la tercera pata de un transporte digital e innovador, pues hay importantes avances como la creación de un espacio de datos compartidos que será un proceso que se haga modular donde pretendemos compartir datos con operadores de transporte pero también con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para dar lugar a una gran plataforma de datos compartidos que nos permita a todos optimizar nuestra toma de decisiones a las administraciones públicas cuando planificamos infraestructura o gestionamos servicios pero también a los operadores privados cuando ofrecen sus servicios detectando por ejemplo huecos en la demanda que puedan ser mejor atendidos, etc. También se crea un sandbox de movilidad que es un espacio para facilitar la introducción de innovaciones que tengan valor social en el mercado y hay algún artículo de detalle donde se facilita la prueba de vehículo autónomo. En el ámbito de logística y transporte de mercancías es cierto que la ley gran parte del peso que estaba previsto en los borradores iniciales se ha adelantado a un real decreto ley que se aprobó por el gobierno el 1 de marzo. Por tanto, gran parte de los temas reclamados por el sector se adelantó a este real decreto ley. No obstante, en la ley de movilidad sostenible queda algún artículo reconociendo la importancia del transporte de mercancías mandatando el fomento del transporte ferroviario de mercancías con la existencia de una estrategia a nivel nacional y mandatando a las administraciones a que se coordinen para mejorar la cadena logística se define lo que es un nodo logístico de interés de importancia estratégica y se prevé que existan nodos logísticos de interés autónomo. Y en relación al cuarto pilar al de transparencia participación rendición de cuentas pues se mejora con determinadas metodologías la justificación de las decisiones de inversión pública tanto de inversión como gasto se refuerza la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que tengan que ver con transporte y movilidad se mandata al gobierno a realizar un estudio sobre para garantizar los impuestos necesarios para el mantenimiento de la red diaria y se incluyen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por ejemplo se prevé que haya un informe cada dos años detenido todas las decisiones que se hayan adoptado en el ministerio un informe que se hará público y se remitirá a las cortes para control y mejorar la web del ministerio para que tenga información divulgativa y fácilmente accesible sobre las decisiones adoptadas en materia pues de a qué se destinan los fondos también por terminar una brevísima hoja de ruta donde estamos ahora mismo el texto salió a participación pública proceso que culminó el 13 de abril aunque todavía como lo transmitimos un poquito más a las comunidades autónomas pues se extendió hasta alguna semana de mayo hemos recibido de ese proceso de información pública algo más de 200 alegaciones de 200 participantes entre esas asociaciones o ENFs etc que ya las hemos revisado y estamos ya cerrando una nueva versión del texto para proseguir la tramitación durante el verano se pedirán una serie de informes que son preceptivos pues a Consejo de Estado a la CNMC a la AIREF a determinar a otros consejos que es preceptivo consultar y el objetivo es antes de fin de año y en lo posible muy antes de fin de año o sea al principio del otoño idealmente remitir el texto ya a Consejo de Ministros para que sea adoptado como proyecto de ley y remitido a las Cortes lo acordado con la Unión Europea es remitir el texto antes de fin de año pero nos gustaría adelantar lo posible esa fecha tenemos el siguiente año 2023 para la tramitación parlamentaria en Congreso y Senado donde el texto pues también variará lo que se manda es una propuesta digamos y son las Cortes las competentes para vía enmiendas pues modificar el texto como se considere y el objetivo que tenemos es que la ley sea aprobada entre en vigor antes de finalizar 2003 en la medida de lo posible nos gustaría adelantar esto a lo antes posible dentro de 2003 la ley no lo he dicho pero es una de las reformas comprometidas por España con la Unión Europea en el marco del plan de recuperación transformación y residencia y por eso me refiero a estos hitos temporales que son hitos comprometidos con la Comisión Europea en el marco de dicho plan y hasta aquí mi presentación perdona porque seguro que me he extendido y a vuestra disposición para cualquier duda o debate que queráis plantear hasta donde yo pueda contestarlo muchas gracias muchas gracias a ti Ángeles creo que sí que tenemos tiempo en realidad porque es hasta las 12 y no había calculado que claro que este para esta mesa teníamos más tiempo o sea que estaba todo bien organizado y no es un problema es un placer haberte tenido aquí y haber tenido la oportunidad de que nos des esta presentación vale pues yo voy a dar paso a Daniel P de la Asociación de Transporte Público para que haga su parte de réplica y a continuación Laura y después Pablo y después Ángeles tendrá la oportunidad de contestaros adelante Daniel muy bien pues muchas gracias buenos días a todos y todas y gracias Ángeles por tu presentación desde nuestra asociación me voy a centrar mucho en los aspectos de transporte público porque los aspectos que tienen a ver con energía las hemos tocado bastante en la mesa anterior y además porque son nuestro nuestro nicho de trabajo quería poner el acento en algunas cosas que yo creo que la ley que es una ley que llega en un momento en que el cambio de la movilidad no solo es deseable sino que es inevitable pero en la que nosotros nos gustaría que tuviera un poquito más de ambición por ejemplo en lo que es la atención a la movilidad cotidiana en el debate anterior ha salido que los desplazamientos cortos si los desplazamientos cortos son los que hemos atendido menos en inversiones en los últimos años y en intermodalidad es un aspecto que la ley toca pero que desarrolla insuficientemente tiene una gran importancia esta intermodalidad tiene que ser física horaria de billetaje de información y de normativa en caso de rotura del proceso de transporte y es un poco una cosa que todo el mundo habla de ella pero que nos está impidiendo hoy en día que mucha movilidad podía ir por aquí esto tendría que ir exigencia en contratos programas financiación etcétera quizá también nos gustaría ver un poco más de ambición en los planes de movilidad de entidades locales centros de actividad centros de trabajo se toca insuficientemente el tema de la agregación cuando son polígonos que están dos términos municipales o varias empresas pero que configuran una sola se habla del seguimiento pero no de las consecuencias del seguimiento existen en Europa magníficas experiencias de transferencia de responsabilidad económica al generador de la movilidad ante esto el artículo 27.4 es un canto vamos es un ejercicio de condicionales lo mismo nos pasa con los carriles reservados muchas ciudades quedan fuera por el límite de 300.000 o muchas vías quedan fuera por el límite de los dos de los dos carriles por sentido y el tema que quizá nos preocupa más desde el punto de vista del transporte público es la ausencia de definición de mecanismos de financiación los de reparto no están pero ya los veremos en desarrollo posterior pero los mecanismos de financiación esto primero nos aleja de las regulaciones europeas en la materia segundo es dejar pasar una oportunidad que los responsables de las externalidades del transporte pues sean responsables económicamente y nos deja una vez más el transporte público con una financiación que que no es ni predecible ni tiene voluntad de continuidad o asegurar la continuidad por lo tanto esto sería una cosa que habría que ver de qué manera se puede tocar acabo finalmente con dos apuntes que no quiero dejar pasar en esta primera ronda primero disposición a 13 peajes 14 líneas para decir uy 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 no sé no sé resumido y acabo y la última la disposición transitoria tercera el establecimiento o sea una disposición transitoria después de tan buenas intenciones tan absolutamente draconiana para cerrar líneas duele lo dejo aquí y podemos hablar luego muy bien muchas gracias Daniel pues Laura tu turno muy buenos días gracias Ángeles por estar aquí y por la y por la presentación que has hecho la primera era qué va a cambiar respecto al proyecto de ley que se presenta a las cortes y el anteproyecto que ya hemos visto y ya nos has expuesto parte de eso y cuáles son los reglamentos o desarrollos posteriores que están previstos por parte del misma y que luego puedan ser ampliables o no en el proceso parlamentario desde nuestro punto de vista la esencia o el discurso tenemos muchas cosas en común con los mensajes que estamos dando desde las entidades sociales y también desde el interés o el compromiso de las personas que trabajáis en el en el ministerio y es que buscamos esa ley centrada en las personas pero creemos que hay que intensificarla y es en una protección concreta a los colectivos prioritarios infancia tercera edad y ahí voy a aportar varios datos se calcula que una quinta parte de la población permanece inmóvil por falta de accesibilidad de no proximidad o de temor al tráfico y informes como Fuesa nos indican que hasta un 15% de la población no puede acceder a la sanidad por no poder pagar el transporte cuáles son los mecanismos en los que va a contribuir la ley de movilidad sostenible a esa equidad social de edad de género etcétera y ahí nos hemos propuesto cuatro herramientas una es la planificación territorial como marca los mínimos para que esa planificación territorial tenga en cuenta ese desequilibrio el diseño urbano y en general de los entornos residenciales también rural que comentábamos el otro día y todo lo que afecte la gestión del tiempo y ahí lo vinculamos con la tecnología se habla de la tecnología pero no de la gestión o del tiempo que implican nuestros desplazamientos y en último lugar el sistema de transporte y los medios de transporte que utilizamos que ahí sí que se plantea la pirámide invertida y tenemos claro que la movilidad activa aporta pero no solo o no es la prioridad que debería marcar esta ley en cuanto a la gobernanza en ese esquema que hablábamos antes de cómo están contribuyendo otros ministerios y otras leyes a influir en esta estamos convencidas de que va a haber un desequilibrio entre lo que dicta la ley de tráfico y los principios de la ley de movilidad entonces en ese sentido como la última reforma de esa ley de tráfico no ha puesto en el centro ni ha priorizado esa movilidad activa con sistemas como la doble dirección ciclista etcétera sí estoy acabando la gobernanza cómo esta ley puede coordinar políticas que vayan más allá de los límites administrativos que no coinciden con las necesidades de esas personas para acceder a bienes servicios y otros derechos vale muchas gracias yo creo que podéis podéis hacerlo solo en tres minutos porque Ángeles es a quien le vamos a tener que dar más tiempo porque tiene ya una pila de preguntas ahí para para contestar vale Pablo pues adelante con las tuyas vale buenos días a todos y a todas y dar las gracias a Ángeles por estar aquí compartiendo esta sesión con nosotros ya se ha dicho mucho que era un poco por decir casi que sea matizar lo primero por ejemplo si que sería en el texto tener cuidado en la relación del texto porque en muchos casos se le olvida que hay hombres y mujeres en el conjunto del texto y luego una cosa que se ha dicho pero que es muy muy importante es que la ley no recoge criterios de criterios de apuesta por cuestiones en cuanto a medidas a tomar es decir que se habla de fortalecer pero no se ponen mecanismos para poder medir esas propuestas y tenemos ya algunas experiencias como ha sido con la ley de economía sostenible que ya hablaba en su día por ejemplo del gestor de movilidad en las empresas de más de 400 trabajadores no se ha hecho una evaluación de esa ley lo que nosotros queremos es que tiene que haber compromisos para que la ley se pueda evaluar cómo se va dando todos los procesos en cuanto por ejemplo al tema del transporte público o transporte a los centros de trabajo hay que fortalecerlo bastante más es más lo que es la asamblea ciudadana por el clima ya hace una recomendación en la que se solicita que los planes de movilidad sean para empresas de más de 100 trabajadores más o menos sin embargo la ley habla de un número muy importante cuando en este país las empresas no son tan grandes y también lo que hay que fortalecer es todo lo que tiene que ver con el ferrocarril como elemento para la movilidad el ferrocarril debe ser el eje fundamental para la movilidad y eso yo creo que en el propio documento no se recoge bien y en cuanto al ferrocarril estamos viviendo unos momentos que la sensación que hay por la ciudadanía y que se están reduciendo servicios de ferrocarriles o también que los propios servicios de ferrocarriles actuales no cumplen lo que son las necesidades de la ciudadanía con lo cual lo que estamos haciendo es expulsar a la gente del ferrocarril yo creo que hay que hacer una apuesta mucho más definida además por el ferrocarril y de luego sobre todo también facilitar la participación yo creo que esta ley ha despertado mucho interés de hecho tantas organizaciones que nos hemos puesto a trabajar en ella merecería la pena de mantener un mes con el ministerio aunque haya un proceso evidentemente legislativo esto no es un sur para el parlamento pero sí que creo que cuestiones como estas en reuniones más determinantes más sencillas más ir a punto por punto seguramente que favorecería todo todo el tránsito porque ya tuvimos en el 2008 una propuesta de libre de movilidad y la verdad es que se quedó en el cajón y el único argumento que nos dieron es que se competían se invatían competencias autónomas punto y final has terminado pues perfecto porque lo has hecho en los tres minutos vale Ángeles pues a ti igual te tenemos que dar algunos más porque vas a necesitar unos cuantos minutos para contestar todas estas preguntas así que adelante pues nada sin problema y encantada a ver hasta donde fuera primero sí que me gustaría bueno aclarar dos cosas que no lo he dicho al inicio que tenía pensado decir y se me ha olvidado lo primero es que es una ley que gestió o sea que coordina de alguna forma su redacción el mismo el ministerio de transportes pero es una ley en la que ha tenido muchísima participación otros ministerios de hecho el grueso de su redactado se ha hecho a partir de grupos de trabajo por explicaros se constituyó en el seno de la de la CDGAI que es la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos donde participan los ministerios pues con más peso económico se constituyó un grupo de trabajo para la redacción de esta ley cuando esta ley era un folio en blanco ahí participaban pues economía hacienda MITER por su constitución ecológica interior por la parte de la DGT y alguno más que me estoy dejando fuera entonces gran parte de los artículos se han redactado en conjunto con otros ayuntamientos con otros ministerios perdón y bueno pues de ahí han venido pues un refinar las primeras ideas que se tenían sobre la ley por decir que como surgía la duda de hasta qué punto han estado implicados pues muchísimo y desde el inicio y ya digo desde el redactado inicial otro tema que también me gustaría aclarar que se ha mencionado en alguna de las de las intervenciones es el ámbito competencial a ver es una ley del estado en España el sistema que tenemos es un sistema donde dividimos las competencias en estado comunidades autónomas y entidades locales esa división no es algo que se pueda modificar con una ley sino que viene en la constitución en los estatutos de autonomía y en las sentencias del tribunal constitucional por tanto la ley al ser estatal tiene que ser plenamente respetuosa con ese reparto competencial por eso hay aspectos veréis en la ley artículos muy detallados porque afectan a competencias estatales por ejemplo en puertos en aeropuertos en la planificación que hace el propio estado de sus inversiones en los mandatos al propio estado a hacer campañas de sensibilización o a publicar informes muy muy concretos ahí veis mucho grado de detalle porque son digamos obligaciones que nos estamos imponiendo al estado pero no podemos tener el mismo grado de detalle cuando las imponemos a comunidades autónomas o entidades locales de hecho no podemos imponerlas ahí lo que veis son mecanismos de colaboración guías buenas prácticas el sistema nacional de movilidad sostenible que no deja de ser un foro de colaboración y participación donde se votarán las decisiones donde ojalá lleguemos a acuerdos y a consensos pero la aproximación es distinta por eso veréis que en ámbitos se es muy detallado y en otros menos detallado hay mucho interés por lo urbano también por lo rural pero me centraré en la movilidad urbana o sea entendiendo un poco la versión rural también por aclarar cuando hablamos de transporte terrestre y por aclarar también lo rural el transporte terrestre en el ámbito de una comunidad autónoma es competencia de la comunidad autónoma por eso cuando hablamos de movilidad rural normalmente es la conexión de distintos municipios pero en el ámbito de la comunidad autónoma a eso debe dar respuesta a los servicios que regulan o se ordenan o se gestionan desde las comunidades autónomas hay todo tipo de servicios desde autobuses a la demanda concesiones autonómicas etcétera y luego si hablamos de lo urbano de la ciudad ahí el competente suele ser cada uno de los ayuntamientos sin perjuicio de que en áreas metropolitanas pues existen consorcios de transporte o otras autoridades de transporte para una gestión más eficiente entonces cuando hablamos de esos ámbitos el Estado no tiene competencias son otras administraciones por eso ahí donde intervenimos es con directrices y con esos mecanismos de coordinación eso influye en la financiación el Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos tenemos cada uno de nuestros mecanismos de financiación para poder acometer nuestras competencias en España lo que tenemos es un reparto competencial y un reparto de la financiación entonces las comunidades autónomas por ejemplo se financian pues con una parte del IRPF la parte del IVA otros impuestos no soy experta en el sistema fiscal los ayuntamientos se financian con el IVI las tasas de basuras lo que sea entonces cada administración con sus ingresos tiene que proveer los servicios en base a su reparto competencial por eso la ley que se dice falta que hay mecanismos de financiación en determinados ámbitos bueno es que no es que falten proponemos medidas de coordinación la ley no es un instrumento de financiación luego lo aclaro esto un poco mejor pero en todo caso hay bloques de actuación que caen en la financiación digamos de otras entidades que son las competencias eso como ideas generales luego por ir bajando a cada una de de los temas bueno pues la primera reflexión de la primera asociación de defensa del transporte público es que falta ambición en esa atención a la movilidad cotidiana a ver la ley pone muchísimo o así lo hemos intentado pone muchísimo el foco en esa priorización de la movilidad cotidiana en ese influir en esa movilidad de las ciudades de las ciudades más sostenibles y con prioridad para la movilidad activa como digo no podemos bajar al detalle no podemos poner condiciones mucho más cerradas pero sí que se avanza en PEMUS para planes de movilidad urbana sostenible para municipios más pequeños se avanza cuando se habla de que se abre esa integración física en billetes en horarios bueno esa integración es un mandato que se le da a ese sistema de la nacional de movilidad sostenible es por esa conferencia territorial donde estaremos en el estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos uno de sus objetivos es precisamente mejorar esa coordinación física y en horarios pero cada uno sigue siendo responsable de los servicios de su competencia lo que no podemos es imponer un modelo de billetaje a nivel nacional o estatal sino que cada uno sí podemos avanzar hacia esa mejor coordinación y luego también tenemos esa herramienta ese DIM ese espacio de datos compartidos que nace ahora que tendrá que evolucionar que no va a ser una cosa que esté en un año ni en dos pero el compartir datos también nos va a permitir optimizar decisiones y también sin duda coordinar mejor esos servicios en cuanto a los planes de movilidad urbana sostenible bueno ya son obligatorios para ciudades de más de 50.000 habitantes por la ley de cambio climático que los detalla que incluye bastantes obligaciones para estos de los municipios más grandes se les obliga por ejemplo a tener una zona de bajas emisiones antes de 2023 aquí esta ley lo que damos es un paso más obligando a que haya PEMU más simplificado sin una zona de bajas emisiones a lo mejor no es necesaria pero de alguna forma que municipios más pequeños de entre 20 y 50.000 también dispongan de un plan para que cuando realicen actuaciones de asociación sostenible y estamos viendo que hay mucha demanda y mucho interés en este tamaño de ayuntamientos lo estamos viendo en los fondos del plan de recuperación donde tienen mucho interés en acceder a las ayudas para implementación de carriles bici de mejora de los servicios de transporte público aquellos que los prestan etcétera pues que lo hagan de forma ordenada y con una estrategia con un plan a largo plazo y creemos que es bueno que se doten de ese plan esa es la novedad en cuanto a los planes al trabajo aquí efectivamente hemos recibido alegaciones pidiendo que sean para menor o sea se imponen en la ley en el texto ahora mismo para empresas de más de 500 trabajadores o 250 por turno hemos recibido alegaciones pidiendo que se baje esa cifra que sean para empresas de 200 trabajadores o de 100 trabajadores hemos recibido también alegaciones en sentido contrario que sean para empresas más grandes por tanto creemos que 500 es una es una cifra de intermedia digamos es un primer paso creemos que es ambicioso en el futuro podrá rebajarse esa cifra y abre un camino a que existan buenos planes de movilidad del trabajo para esas empresas grandes que eso a su vez será replicado por empresas más pequeñas de forma voluntaria sin duda ya hay mucho material publicado por el IDAE con guías de cómo hacer un buen plan de transporte al trabajo por tanto es un camino que abrimos ahora igual que ocurrió con los planes de igualdad les obligamos a tenerlo a construir ese plan en el marco del diálogo social de un acuerdo de empresas sindicatos y bueno pues de momento es verdad que la obligación se pone para empresas grandes pero creemos que sin duda va a ser un faro en el que se van a mirar empresas más pequeñas y es una forma de iniciar esa obligación sí que obligamos que esos planes tengan un seguimiento que se remitan al ministerio y que podamos hacer una evaluación de aquí a unos años no se ponen consecuencias entendiendo que es un primer paso que vamos a dejar a las empresas libertad para que cada una adopte las medidas que considere no se obliga a nada en concreto se da un abanico de medidas que pueden incluir esos planes vamos a ver qué tal funciona es un ámbito nuevo es una obligación nueva que se impone como digo tiene sus detractores y creemos que en unos años pues tendremos información para decir vamos a extenderla no vamos a extenderla está funcionando o no está funcionando pero yo creo que es una buena noticia incluir esta obligación y el que haya buenos planes de movilidad del trabajo que sin duda van a servir de referente para empresas más pequeñas que lo van a adoptar de manera voluntaria a ver otras cosas sobre carriles reservados se dice que ciudades quedan fuera porque se pone esa obligación para ciudades de más de 300.000 pero eso es una obligación nada obstá que en ciudades más pequeñas también se haga un análisis y si un carril si una vía de acceso a la ciudad por ejemplo tiene tres carriles y no se puede dedicar a vehículos de alta ocupación o transporte público sin problema o sea nada obstá que esos análisis se realicen solo se pone una obligación a que se analice la viabilidad de esos ciudades de esos carriles pues en ciudades grandes se fijan más de 300.000 que es donde a priori parecería más necesario pero el impedimento a que eso también se analice para el resto de vías sobre la financiación se dice que hay ausencia del mecanismo de financiación a ver aquí la ley lo que crea es lo que hace es reordenar el sistema que ya existe de contribución estatal a la financiación del transporte público urbano como digo cada administración tenemos nuestras competencias que tenemos que financiar con nuestras fuentes de financiación pero la ley existe la ley de haciendas locales que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener un servicio de transporte público colectivo y esa misma ley prevé que pueda haber financiación estatal y esa financiación estatal ya viene existiendo desde hace muchos años antes de gestionar desde el Ministerio de Hacienda y desde hace dos años la gestionamos desde el transporte y básicamente consiste en unas subvenciones que se dan desde el Estado a los ayuntamientos que están obligados a prestar ese servicio de transporte público colectivo porque así se prevé desde hace tiempo en una ley lo que hace esta nueva ley es reordenar ese sistema de algo que ya existe ahora mismo algunas ciudades reciben una subvención tasada en la ley de presupuestos generales de cada año y el resto de ciudades van a una convocatoria en competencia para todas ellas lo que hacemos ahora es decir no vamos a hacer un marco homogéneo para todas porque es bueno pues discriminatorio por lo menos no homogéneo entre todas las sedes porque tienen características distintas vamos a crear un marco ordenado se prevé un desarrollo reglamentario porque la ley tampoco es deseable que baje criterios muy muy técnicos sino que los parámetros concretos de calcular esa subvención estará en un reglamento que es más fácil luego de ajustar o de modificar con los años pero se prevé que exista que todas las sedes por igual accedan a ese fondo con unos criterios conocidos de antemano que será pues a tanto el vehículo kilómetro o el pasajero kilómetro o bueno unas reglas de juego iguales para todos y acordadas de este mano eso le dará más estabilidad al sistema el ayuntamiento podrá calcular cuánto le va a tocar cada año en función a los parámetros del pasajero kilómetro vehículo kilómetro que esté prestando por ejemplo etcétera por lo tanto creemos que es un sistema más homogéneo y que va a dar más estabilidad para eso para financiar eso en lugar de nutrirnos de los presupuestos generales del estado como hacemos ahora año a año lo que se crea es un fondo es cierto que ese fondo a día cero en la ley lo que viene es que ese fondo se nutre con los ingresos de la ley de presupuestos generales del estado es decir estaremos a lo que digan los presupuestos generales de cada año eso repartiremos entre rentamientos cada año pero la creación de un fondo permite primero que si por cualquier motivo hay sobrantes en un año eso no se pierda como ocurren los presupuestos sino que se quede para el año siguiente y segundo que si en el futuro hay otras formas de financiación se puedan incluir a este fondo me lo invento en el futuro habrá un impuesto o una tasa a la emisión de CO2 en determinado un comercio de emisiones en carretera pues a lo mejor se puede decidir con esos ingresos financiar este fondo es decir al crear un fondo a día de hoy solo se nutre de presupuestos generales del estado pero en el futuro podrían nutrirse de otras vías de ingresos por lo que tenemos la herramienta ya preparada para en el futuro tener otras vías de financiación que contribuyan a incrementar la financiación de este aspecto respecto a la disposición adicional del tema del PEAC efectivamente lo que es esto que ahora mismo está en la ley y sigue así es que se manda tal gobierno que realice un estudio en profundidad de todas las soluciones existentes para llegar a implementar este sistema de lo que se llama el pago por uso o algún sistema que garantice la estabilidad en la financiación del mantenimiento de la red diaria pues ese estudio es necesario hacerlo es necesario analizar todas las consecuencias por ejemplo desde el punto de vista tecnológico hay distintas tecnologías disponibles de satélites de por arcos bueno es necesario hacer un estudio en profundidad de ver mejores prácticas en otros países y ver cómo se podría es un análisis de cómo se podría introducir este sistema en nuestro país también partiendo del acuerdo con el sector del transporte respecto a la disposición transitoria tercera que se habla de cierre de líneas yo de verdad no leo ahí cierre de líneas sí que sí que se establecen instrumentos de mejora de la calidad del gasto es uno de los pilares de la ley el invertir mejor al servicio de los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que secionamos recursos públicos escasos y lo que decía al inicio de la intervención o sea los recursos escasos tenemos que optimizar su uso tenemos que dedicarlos a aquello que aporte mayor valor social y a lo mejor si los utilizamos mal no solo mermamos la eficiencia sino que los estamos dejando de utilizar en otra política donde pudieran ser más efectivos dicho esto la ley lo que introduce son elementos de optimización del gasto con una visión muy amplia de lo que significa rentabilidad en ese gasto no se busca la rentabilidad económica per se porque donde hay intervención pública no hay rentabilidad económica este artículo en concreto habla de las obligaciones de servicio público que son obligaciones donde interviene la administración el estado al final porque el mercado no llega a proveer esos servicios de forma económicamente eficiente sino que se mira la rentabilidad económica pero por supuesto la rentabilidad medioambiental la rentabilidad social criterios de cohesión territorial por tanto lo único que estamos haciendo es mejorar la metodología para decir tenga en cuenta todas estas variantes a la hora de financiar un servicio y tenga en cuenta también una visión intermodal de por aquí va el autobús por aquí va el ferrocarril y tener el mapa completo a la hora de tomar las decisiones garantizando que el dinero tanto de financiar obligaciones de servicio público como en otras decisiones de inversión pues se toma teniendo en cuenta estos criterios de rentabilidad ya digo en teniendo rentabilidad en este sentido amplio donde se ven también los efectos sociales y los efectos de cohesión territorial por tanto yo no leería o no lo entiendo así como un cierre de líneas o una previsión de cierre de líneas sino como un garantizar que allá donde se aportan fondos públicos son servicios que lo requieren y no necesariamente tienen que tener altísima demanda habrá situaciones y por eso se interviene ahí donde la demanda no sea alta el mercado no pueda no resultar en tal el precio del servicio y por eso hay una intervención pública pero tenemos que buscar la mejor solución posible Ángeles si te pediría ahora que sintetizaras las respuestas respecto a Conbici que va a cambiar el nuevo texto a ver hemos recibido como digo alegaciones de 200 agentes y estamos metiendo mejoras en el texto algunas de este mismo foro son pequeñas mejoras no va a cambiar nada sustancial ahora mismo no hay ningún cambio sustancial de que una medida se ha caído o una gran medida nueva no hay cosas sustanciales pero aquí hay mejoras en la redacción algunos aspectos pues por ejemplo no se hacía mención al teletrabajo en el texto anterior y se ha creo que todos lo teníamos en la cabeza pero no se ha escrito la palabra y se ha metido hay algunas mejoras a la vista de los resultados de la consulta pública pero no hay grandísimas novedades respecto a que reglamentos desarrollaron esta ley pues hay previsto un reglamento para desarrollar esas condiciones de acceso a la financiación del transporte público del FESMO también se tiene que desarrollar la metodología para para la toma de decisiones de inversión se tiene que desarrollar por ejemplo también la metodología de cálculo de huella de carbono y cómo se publica esa información por parte de los proveedores de transporte hay previstas directrices metodológicas y guías de buenas prácticas para ayudar a otras administraciones a que avancen en los términos de la ley etcétera hay varios reglamentos posteriores respecto a intensificar la protección a la infancia y a la tercera edad estamos de acuerdo estamos de acuerdo y lo pone la ley ese acceso a la movilidad tiene que ser inclusivo para todas las personas independientemente de su condición física de su edad de su género sexo etcétera hemos incluido artículos y está un poquito más reforzado que el texto de consulta pública sobre por ejemplo caminos escolares y entornos escolares seguros pero de nuevo nos movemos en un ámbito que es local lo que se hace es mandatar a que eso se analice y se prevén directrices y guías de buenas prácticas para ayudar a los ayuntamientos a implementar estos caminos escolares y entornos escolares seguros respecto al tema de la gobernanza ya lo he dicho que otros ministerios han participado desde el inicio lo de la ley de tráfico no lo puedo responder yo no sé qué ha ocurrido ahí sí que sé que se ha modificado la ley y que lo que estaba previsto ahora es modificar el reglamento y que hay cuestiones que han quedado fuera porque son más de reglamento pero desconozco el tema exacto yo sí creo que la dirección general de tráfico estamos muy acompasados tanto transición ecológica como nosotros como la dirección general de tráfico en avanzar hacia esa movilidad sostenible y sí que ha habido impulso importante por ejemplo celebramos hace poco el aniversario de las ciudades 30 de ese calmado de tráfico general que se persigue se han incrementado las sanciones por por ejemplo aparcar en vía ciclista creo adelantamientos inadecuados para ciclistas es decir yo creo que sí que hay una percepción de favorecer la movilidad ciclista que hace años no existía pero bueno no puedo responder cuestiones concretas de tráfico porque se me escapan respecto al cuidado de redacción en términos de género hemos sido cuidadosos pero posiblemente en algún sitio se nos haya escapado alguna redacción y lo revisaremos pero bueno creo que está todo vamos revisamos la redacción precisamente con eso en mente pero seguro que algo se nos habrá escapado y lo podremos mejorar respecto a planes de trabajo ya lo he dicho que tiene que haber compromiso alguno de momento es una primera obligación tienen que enviar esos planes lo analizaremos en unos años del éxito de la medida sobre fortalecer el ferrocario ya la última reflexión por supuesto para el ministerio creo que está nuestro ADN tenemos nuestra dirección general de actualización ferroviaria tenemos prefe y adip dependen a día de hoy de ese ministerio está en el ADN del ministerio favorecer el transporte de ferrocarril tanto viajeros como mercancías tanto en ámbito urbano las cercanías que gestionamos directamente con un contacto desde el ministerio salvo en Cataluña como en el interurbano creo que se ve el esfuerzo que se ha hecho el plan de recuperación transformación y residencia el grueso de los fondos en transporte lo dedica al modo ferroviario sin duda sigue siendo un reto sigue siendo un reto el transporte ferroviario por ejemplo por mercancías para nuestro país pero bueno también tenemos las características que tenemos de ser un país periférico etcétera en todo caso decir que la ley no es la única herramienta que hay una estrategia de mercancías 2030 que hay una financiación extraordinaria con los fondos del plan de recuperación transformación y residencia tiene muchísimo foco en el forrocarril es decir que aunque en la ley veáis al ferrocarril a lo mejor poco nombrado explícitamente que yo creo que está que está en el urbano que está en esa estrategia de impulso al transporte de mercancías pero que no es la ley la única medida de impulso al transporte que se está comentando desde el ministerio y ya me acabo por si hay alguna contrapregunta o réplica no sé voy a echar un ojalo del chat si os parece pues muchas gracias Ángeles porque es verdad que tenías muchísimas preguntas pero que se nos ha acabado casi el tiempo es al menos cuarto ya que se va el tiempo muy rápido yo estoy bastante nerviosa porque estoy expectante al pleno del europarlamento que se vota el acto complementario de la taxonomía me gustaría estar ahí a las doce no sé si vamos a conseguir llegar o no pero bueno estamos aquí que también está este debate desde luego que es muy importante bueno pues vamos a hacer una contrarréplica yo si os pudierais si pudierais hacerlo en dos minutos yo creo que sería además más dinámico y no y poder dejar que Ángeles haga una pequeña intervención no sé si vamos a conseguir terminar a las doce es verdad que a las doce estaba previsto las conclusiones que va a hacer Dolores Clavel que supongo que cinco minutos o así para hacer esas conclusiones así que me he saltado el orden me iba al lado no Daniel me iba al primero que me he quitado la pantalla donde tenía el orden así que Daniel si lo puedes hacer en dos minutitos estaría muy bien lo intento lo intento al menos empiezo por donde has acabado Ángeles a ver cuando hablamos de las obligaciones de servicio público de la transitoria tercera a mí me gustaría un redactado menos a la defensiva claro que todos estamos por la eficiencia pero es que la eficiencia se consigue de muchas maneras porque sí que se ha apostado mucho por el ferrocarril pero por algún ferrocarril otros los hemos dejado muy por debajo de sus necesidades tienen una magnífica pregunta para ti de un participante entonces si dejamos que una línea vaya perdiendo su capacidad perda de velocidad si resulta que ponemos una obligación de servicio público sin establecer un servicio razonable y adecuado si no exigimos calidad entonces aquello es una máquina de cerrar es más si no consideramos métodos diferentes de explotación o explotadores diferentes por lo tanto este sería un primer apartado en que hombre encuentro a faltar todo esto además de la eficiencia que no la discute nadie segundo la ley no es un instrumento de financiación pues debería serlo porque esto es lo que tienen los países en nuestro entorno y esto es lo que necesitan los operadores del transporte y sí que es el momento de poner cuáles son los ingresos de un fondo o tendría que serlo es difícil que conste que lo sé pero tendría que serlo es decir hay mucha gente que tendría que aportar al sistema y que no lo hace y que sea predecible y estable sobre los planes de movilidad nos equivocamos de escala la unidad no es la empresa es el polígono si no se nos escapan dentro de los dedos y no harán nada y no es suficiente con hacer un seguimiento tenemos que poner de alguna manera una señal económica las señales económicas funcionan extraordinariamente bien en Cataluña han quietado los peajes y ha subido un 40% el tránsito de vehículo privado mira si funcionan de bien a la inversa también y finalmente porque se me acaban los dos minutos el peaje quitar al menos el apartado de que tiene que ser consensuado porque si tiene que ser consensuado el peaje tiene que ser consensuado todos los cierres de línea no una ley no es una invitación al consenso es una decisión política para imponer unos criterios gracias muchas gracias Daniel porque lo has hecho en los dos minutos justo y ahora te damos a ti Laura a ver si consigues también lo intento en esta posición territorial social y de fijarnos en lo cotidiano y en la proximidad varios elementos uno para esta evaluación del impacto económico social y ambiental se están utilizando hasta ahora unos sistemas de datos como Big Data o como las aportaciones de datos por parte de los operadores de transporte y sin embargo eso no pone en el centro la movilidad activa y la interacción que tenemos con el transporte público y ahí proponemos la referencia de los indicadores del programa de calles saludables implementado en Londres que tienen como si nos sentimos relajados seguros en el espacio público y otros elementos que van más allá segundo cuando hablamos de pacto del sector del transporte tener en cuenta que los usuarios del transporte somos una parte esencial y clave dentro de ese sector del transporte y ahí en el Real Decreto de Logística y Transporte de Mercancías el sector dejó fuera el sector de la ciclologística y si nos vamos a fijar en lo cotidiano en la proximidad es muy importante que articulemos esos sistemas de datos y esos elementos desde el todo destacar también o insistir en la facultad legislativa para fijar objetivos a largo plazo que podría tener esta ley porque eso será esencial para evaluar las políticas públicas y también para hacer que el cumplimiento de esos objetivos sea obligatorio y por último valorar si el redactado de esta ley garantiza la seguridad jurídica de ayuntamientos que como el de Valladolid han visto sentencias en las que se argumenta que reducir la movilidad en vehículo privado afecta general e intensivamente a los derechos de las valles soletanas entonces si esa protección va a ser real gracias pues muchas gracias también Laura porque justo los dos minutos perfecto y tenemos tiempo para Pablo frutos también por supuesto yo solamente insistir en fijar objetivos que es lo que nos va a permitir evaluar el éxito de esta ley eso es fundamental con el tema del transporte a los centros de trabajo no tener en cuenta los polígonos los polígonos industriales las empresas pequeñas tener financiación para estimular las rutas que siempre han existido a los centros a los centros de trabajo y luego una cosa que me parece fundamental o sea el tema de las subvenciones tienen que ir fijadas a objetivos también sociales y aquí es verdad que las empresas autónomas y las entidades locales tienen sus capacidades legislativas no es menos cierto que con el tema de las subvenciones tú puedes ir fijando criterios para que se cumpla lo que viene en esta ley sin invadir incompetencias y sobre todo eso de estimular o la participación esto no puede ser que una organización proponga este tipo de debates sino que se debe establecer de aquí hasta la finalización de la ley un recurso de poder debatir más detenidamente se puede fijar ese artículo por activo Pues muy bien muchas gracias Pablo nos has regalado un minuto Ángeles te invito a contestar ahora y como no vamos a tener tiempo de introducir las preguntas del público sí que voy a lo ha comentado Daniel que hay una pregunta que Luis Cuena la ha hecho dos veces y además alguien más la ha repetido sobre la línea ferroviaria del FEDE que se está quedando sin financiación que también si podrías contestar si no es esto injusto lo que está pasando con el FEDE pues te agradecería que hicieras una síntesis en cinco minutitos para que le dejáramos otros cinco a Dolors Clavel para las conclusiones adelante muchas gracias Muchísimas gracias solo por matizar en cinco minutos he dicho a lo mejor que la ley no es de financiación pero a ver la ley sí que pretende esta reordenación de la financiación estatal al servicio público y sí que se dota de mecanismos y se dice que los presupuestos generales de cada estado del estado de cada año tendrán los recursos suficientes para ello otra cosa es que queda a lo mejor el mecanismo previsto para futuras vías de financiación que en nuestra es importante pero sí que se parte de una financiación que ya existe y que la idea también es mejorar en lo posible pero es verdad que los presupuestos del estado no se hacen en esta ley y es la única idea que intentaba transmitir con el literal de que la ley no es de financiación pero sí que se preven esos mecanismos de financiación respecto a planes de trabajo y polígonos totalmente de acuerdo es que no lo aclaré antes y que también prevemos obligación de que haya planes de movilidad sostenible a los grandes centros de actividad y en esos grandes centros de actividad estamos pasando en los polígonos por ejemplo también en un estadio de fútbol en un centro comercial en locales que no son de una empresa particular sino de un conglomerado y ellos también tienen que dotarse también tienen la obligación de dotarse de estos de estos planes de transporte al trabajo es verdad que se habla de grandes centros de actividad y se prevé desarrollar cuáles son en cada comunidad autónoma porque es difícil porque cuando empezamos en ello pues se están los polígonos y a lo mejor alguna realidad se nos escapaba entonces lo hemos dejado para ese segundo nivel normativo por ser más complejo y por no meter más complejidad en la ley pero sí que está previsto que los grandes centros de actividad que genera tanto del día a día de trabajadores como de proveedores como de visitantes como puede ser un estadio o un hospital que también se doten de estos de estos planes respecto al peaje que no se ha consensuado se me escapa no puedo no puedo contestar a ellos entendemos que a día de hoy la redacción que se defiende es la que hay respecto a proponer indicadores como la especie de calles saludables a ver aquí no está en la ley a lo mejor exclusivamente pero sí que tenemos una necesidad ya no de rango de ley pero de en la evaluación que hacemos de prácticas urbanas de los trabajos que hacen de la estrategia estatal por la bicicleta vemos una falta de mejores indicadores en el ámbito de la movilidad urbana y en particular en el uso de la bici y también de los nuevos vehículos de movilidad de personas y eso estamos trabajando con un proyecto al margen de la ley de mejorar esos indicadores este año por primera vez o está previsto este año por primera vez el ministerio trabaja junto a la red de ciudades por la bicicleta en el barómetro de la bicicleta y esperamos que de ahí pues mejorar la información que tenemos que efectivamente los estudios Big Data no se adecúan a medir bien estos tráficos estamos también viendo opciones con el INE vía encuestas bueno es un tema que estamos trabajando aunque no tenga un reflejo estricto en esta ley respecto a la ciclologística la ciclologística está especialmente mencionada en la ley se mandata a las administraciones en esa pirámide invertida de viajeros pero también se habla de transporte urbano de mercancías y se dice que tiene que haber un apoyo a la ciclologística a los vehículos cero emisiones y a ellos en particular respecto a si la ley no contiene objetivos a ver los objetivos en materia medioambiental es que son los del PENIEC no puede haber otros esta ley contribuye a alcanzar los objetivos del PENIEC ahora está en debate el paquete FIFO 55 que tiene una ambición que hace un año hubiera resultado impensable o sea se está avanzando a marchas cortadas a nivel europeo España lo está apoyando y cuando esos objetivos se traducen en obligaciones se cambiará entiendo me escapan ahí también las cuestiones del PENIEC y esta ley contribuirá a eso pero creíamos que una ley no es el instrumento para fijar objetivos que por su naturaleza son temporales y son son de 5 años 10 años 15 años vista la ley es un instrumento jurídico con vocación de estabilidad por lo tanto creemos que no es el lugar para incluir objetivos sino que tienen que ser los del PENIEC respecto a la garantía jurídica de seguridad jurídica de ayuntamientos para salud nos parece exactamente un tema muy importante y vamos a reforzar la intención de reforzar la exposición de motivos de la ley haciendo mención a los informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente en donde se reconoce que precisamente la política de calidad del aire es una política que beneficia a los usuarios más vulnerables por edad tanto niños como personas mayores por problemas de salud o por también ingresos económicos las familias más vulnerables son las que menos pueden decidir dónde viven o cómo se mueven en Canadía de alguna forma y son las más beneficiadas por el sistema de transporte público por tanto la política de calidad del aire en su conjunto beneficia a estos usuarios más vulnerables y no les perjudica y algo queremos reforzar a nivel de la exposición de motivos para mejorar esa seguridad jurídica me dejo algo respecto a si esas subvenciones a ayuntamientos para el transporte público colectivo tienen que también tener en cuenta parámetros sociales lo hemos previsto también en la ley diciendo que he comentado que esa subvención pues se hará una metodología después en un reglamento se irá pues a tanto vehículo kilómetro a tanto pasajero kilómetro pero luego también se prevé en la ley un factor de corrección por temas sociales por ejemplo se premiará a los municipios de peor poder adquisitivo frente a los de mayor poder adquisitivo porque a lo mejor necesitan la misma subvención pues un municipio de rentas altas que ya requiere que tiene inversos suficientes para tener un sexo de matriz público excelente y a lo mejor un municipio de rentas bajas tiene más necesidad de recursos adicionales para garantizar esta prestación de tarz público público por tanto ya hay una previsión de que haya un factor de corrección por factores como el poder adquisitivo digamos del municipio la cantidad de gente en paro etcétera por factores económicos sociales de la población de ese municipio respecto a estimular la participación pues de acuerdo nosotros vamos a todos los foros a los que buenamente podemos ir hemos estado en trámite de audiencia bastante más tiempo del obligatorio que son 15 días hemos dado más plazo también dimos un plazo de audiencia pública la ley bastante extenso la ley ya os he comentado la hoja de ruta deja de estar en manos de la administración a final de año para pasar a las cortes y ahí también hay sus mecanismos de participación y bueno pues es como funciona el proceso legislativo pero desde el ministerio pues de verdad que hemos intentado estar abiertos a todo tipo de propuestas y la consulta exacta de CBE es que se me escapa el ámbito no es ámbito tanto de esta ley no es un tema que yo conocí en profundidad como para poder contestar es que no sé qué contestar exactamente a la situación de CBE se me escapa de conocimiento vamos si queréis si me la hacéis la consulta por escrito yo la traslado a la dirección general competente y os damos la respuesta lo antes posible muy bien eso haremos Luis no te preocupes que lo haremos si lo has hecho casi clavado pues yo te agradezco también te agradezco nuevamente que hayas venido aquí que a lo mejor no es el foro más amigable y al resto también yo creo que hemos sido bastante buenas al resto también el haber estado aquí y el haber hecho este evento tan interesante esperamos que a las más de 50 personas que todavía están conectadas también les haya parecido nutritivo el evento quizá un poco técnico para si había gente que no estaba introducida en el tema pero bueno creemos que ha sido bastante esclarecedor yo no voy a hablar más del evento porque Dolors Clavel va a hacer este trabajo mucho mejor que yo Dolors Clavel es también de otra de las organizaciones bueno de la misma que Daniel de la plataforma por el transporte público y ella se va a encargar de las conclusiones así que adelante Dolors Ok muchas gracias a ver intento resumir lo que hemos hablado sabiendo que es imposible resumirlo todo voy al grano cosas que han salido interesantes a lo largo del debate por un lado partimos de una satisfacción por el avance que puede suponer tener una ley respecto a la movilidad pero claramente las entidades creemos que debería ser más disruptiva y tener una hoja de ruta hasta 2050 y no tiene objetivos cuantificables ni sectorizados como si hace por ejemplo la ley de cambio climático ahí hay una clara bueno insuficiencia y el hecho de que se haya eliminado la financiación del transporte público pues nos parece como bastante revelador y preocupante es cierto que desde el MITMA se nos dice que está este fondo y que ya hay una distribución competencial y que también tienen su labor las comunidades y los ayuntamientos es cierto pero a la hora de innovar políticas y más cuando tenemos compromisos que se nos exigen desde Europa creemos que el rol del Estado es tremendamente importante y ahí pedimos una seria reflexión ha salido como tema importante la movilidad cotidiana porque lo es es la más abandonada además tradicionalmente y por lo tanto ahí cabe hacer un trabajo importante en transporte público esa esa intermodalidad que defendemos debe ser funcional horaria de billetaje de todo y se ha hecho mucha referencia a la movilidad en los centros de trabajo que habría que poder añadir gestiones de demanda y no solo hacer referencia a la empresa sino a los polígonos y que el generador de movilidad que es la empresa debe hacerse responsable y los preceptos del del AP ahora son insuficientes adelante proyecto referencias a la ciudad de proximidad que es la que defendemos llamada también de los 15 minutos para integrar la movilidad con restricción al vehículo privado con movilidad compartida la logística de última milla en las ciudades es importante y no tiene suficiente reflejo y los compromisos y estrategias para la reducción de los aparcamientos en las ciudades no se contemplan se defiende una gobernanza más realista con mayores concreciones en planificación territorial y diseño urbano para equilibrar el uso de todos los medios de transporte referencias al uso de la bicicleta y mayor seguridad jurídica para evitar los disgustos judiciales que hemos tenido últimamente cuando algunos ayuntamientos han querido actuar implementar el pago por uso de las carreteras a partir de 14 líneas para peajes y remitiendo a estudios y a un consenso no nos parece que sea mojarse demasiado tenemos ya suficiente conocimiento para ir más allá en cuanto al ferrocarril no a los cierres mucho menos cuando no se prevén en paralelo mecanismos para nuevas aperturas la disposición transitoria tercera nos parece alarmante y nos duele el MIGMA no lo ve así y comenta que su interpretación es otra por lo tanto seguramente deberemos ajustar lo que dice el texto a cómo lo vemos también se trata de garantizar la electrificación del ferrocarril e integrarlo claramente en el sistema en mercancías hay que establecer objetivos más ambiciosos respecto al plan existente mayor utilización del ferrocarril también en conexiones transformeizas y también en la movilidad turística el tema de mercancías por carreteras no está apenas tratado es cierto nos dice el MIGMA que es el transporte por carreteras competencia autonómica pero bueno ahí algo más se podría hacer la eficiencia energética en el transporte no se contempla y nos oponemos al rol que se le está otorgando al gas natural claramente hay mucha presencia y muchas referencias al vehículo automatizado que no parece que tengan mucho sentido cuando falta tanto de otras cosas más candentes el cambio modal debe incluir la reducción también de la movilidad no solo la intermodalidad sino su reducción y mayor énfasis en la publicidad y el conocimiento general de los trayectos en el transporte público que ahí hay mucho que hacer mejoras en perspectiva de género y el MIGMA nos ha planteado que tiene disposición a introducirlas por lo tanto lo haremos mayor garantía de la representación territorial y la atención a las zonas más despobladas esto también se ha planteado también el concepto pobreza en materia de movilidad eliminar el concepto de energías alternativas para referirnos a las renovables incorporar el concepto cero emisiones que no está en la ley mayor evaluación y seguimiento de las medidas pues nos preocupa claramente y es lógico el desencaje que puede haber finalmente entre la voluntad del legislador y la realidad posterior que ya sabemos cómo es de difícil cambiar las cosas y en definitiva queremos mayor implicación de toda la sociedad nosotros estamos ahí y de los propios ministerios también para que no se convierta esto en un brindis al sol y pueda ser real ese cambio de paradigma en la materia que defiende que nos ha defendido el propio MIGMA con esto creo que puede quedar muy brevemente resumido lo que hemos planteado a lo largo de esta mañana gracias 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 Gracias.